Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Internet Café Simulator 2. Por fin actualizaron el juego con las actualizaciones a que prometieron que iban a meterle, vale, y en ella pues han metido varias cositas. Ahora tenemos mujer, esta mujer puede trabajar, podemos tener un hijo con ella, podemos modificar la casa, nuestra casa, también hay un arma secreta, oculta, nuevas misiones, una persona nueva que nos manda misiones, ya sabéis que estaba el vagabundo, pues ahora hay otro vagabundo que nos manda misiones nuevas, hay nuevos aparatos para el cibercafé, aparatos que de hecho en la serie que hice por aquí por YouTube pedíamos que ojalá estuviesen, pues ahora están en esta nueva actualización, y más cositas. Para no hacer otra serie de varios capítulos lo que hice fue pasármelo del tirón en un solo directo, tardamos casi 6 horas en completar el juego completo de principio a fin, en plan acabando pues eso, con el ciber petado, con todo lo mejor, con un montón de dinero y demás. Y además conseguimos ver todo lo nuevo que implementaron, también tiene hambre ahora el personaje, tiene sueño, tiene cansancio, hay habilidades nuevas, etc. Todo eso lo vimos, ¿vale? Y en este vídeo está absolutamente todo, ¿vale? Todo lo nuevo. Así que sin más loquetes espero que disfrutéis, que lo apoyéis con vuestro licazo vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para más cositas así, y por supuesto seguidme en mi canal de Twitch para no perderos ningún directo de este estilo. Sin más loquetes nos vemos durante el vídeo, disfrutadlo y hasta ahora. Ahí estamos, loquetes. Vamos allá. Hay que empezar de cero porque el archivo anterior no es compatible con la nueva actualización. ¿Vale o no? ¿Veis? Arriba a la izquierda las barras de energía y tal, eso es nuevo. Y ahora veis, tenemos esposa. Tenemos esposa. Esto es parecido al border officer, ¿os acordáis del border officer? Había que subir la moral, ¿vale? Que no sé cómo habrá que hacerlo aquí, para que pueda ir a trabajar. ¿Veis? Dice, no quiere trabajar porque está de mal humor. Para poder tener un hijo con ella, ella no quiere hacer esto porque está de mal humor. Y demás. ¿Vale? Esto es como el border officer. ¿Dónde estamos? Javier Ortiz, cuatro. Muchísimas gracias, loquetes, por ese cuarto mesazo. Señorima, my friend. Muchas gracias por ese cuarto mes. A tope. Y luego también, si os dais cuenta, podemos modificar la casa. No sé si habrá que... Quiero un titán. Gracias por tu contenido. Un abrazo. No sé si habrá que actualizar al primer nivel para que nos salgan los demás o si solamente habrá una mejora disponible. No lo sé. Eso habrá que irlo viendo. Hola, Jinu. Me alegra todos los días con tus videos. Espero que sigas subiendo videos. Así eres el mejor. Gracias. Muy buenas, chegusan389. Muchísimas gracias, loquetes, por ese cuarto mesazo. Bienvenido al canal. Thank you for your support. Un abrazo. Thank you very much. ¿Cómo estamos, Andresito, el porasito? Muchas gracias, loquetes, por ese segundo mesazo por aquí. A tope, apoyando. Bienvenido. Thank you very much. Y luego, si os dais cuenta, tenemos las que teníamos antes, físico-cafetería y tenemos esto que también es nuevo. ¿Vale? Para subirnos energía, fuerza, hambre, insomne y velocidad. Que eso es básicamente para que nos joda menos el tema del hambre, el tema del sueño, todo eso que han metido nuevo. ¿Cómo estamos, pinos, loquetes? Muchísimas gracias por ese quinceavo mes. Thank you very much. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Veis? El obrero temporal este es el nuevo que han metido que nos manda misiones. Pero todavía no. No sé si será lo mejor más adelante o algo. Todavía no me manda misaones. Así que, ese es el temita. Vamos a intentar, loquetes. Construir nuestro imperio así, de una, en un día. A ver si hay suerte. Y a ver cuánto tiempo nos lleva. El cuchitril. La cuadra. La cuadra. Veremos, a ver. Esto es un coñazo, tío. Luego ya cuando juegas teniendo todo cheto, tienes que hacer esto otra vez y dices tú, madre mía. Me muero. Ahora también se te puede ir la luz. Ojito con eso, ¿eh? Se puede ir la luz y te entra la risa. Porque si tienes gente aquí, te la echa. ¿Sabes? Mierda. A ver un momento, que está aquí el pavo este. ¿Qué quiere? Si todo lo que pasa en esta ciudad, hombre, eres propietario de nuevo cibercafé, aplastaron al hombre que trabajaba en el café antes que tú, hombre. Si se llevara bien conmigo, esto no le habría pasado. Si quieres construir una plataforma viniera a Bitcoin en esta ciudad, primero tienes que pagarme el dinero de la licencia. Bueno, pues pagamos al pavo. Porque si no, no hay bitcoines. Es una risa este juego. No, no he jugado del Dante Inferno, no. Aquí comienza la leyenda del vergudo, eso es. Vamos a ver. El mundo necesita más genus y menos putins. ¿Cómo estamos? Love is destructive. Muchísimas gracias por ese 19º mes. Thank you very much. Thank you, thank you. A tope. Por desgracia, Genu mueve menos dinero que una guerra. ¿Sabes? Que al fin y al cabo es lo que es. Puro negocio. La guerra. Vamos a ver. Carcasa de computadora. Vamos a pillar esta, yo creo. De 870. Y luego pillo. Pillo, pillo. Un teclado chungo. Y pillo. Un monitor medio. Como puede ser este. Y pillo. Un ratón. De una estrellita. ¿Vale? Y esto sale por 1600. Vamos allá. Hay una actualización gorda, sí. Daniel, travieso. Yo no sé de putins, pero de Vladimir sí. Vamos allá, loquites. Vale, pues esto está. Y ahora... ¿Cuánta pasta me ha sobrado? Un momento. 252. 252. Pues con esta pasta vamos a pillarnos. 325. 200. Ay, no me da de milagro, tío. De milagro. Hay que priorizar las recreativas. ¿Vale? Porque las recreativas, sobre todo al principio, nos va a dar pasta del tirón sin que se nos escapen. Y eso. Pero bueno, con el primer cliente, que a ser posible espero que se llame Vicente, me compro la recreativa rápidamente. Ahí viene el camello. Let's go. La alfombrilla ahora mismo da igual. Eso es estética, simplemente. La alfombrilla no hace nada. Cuidado que está aquí el bombas. Está aquí el bombos. Vale, ponemos esto por aquí del tiri. Let's go. Blan Manil, loquete, mil gracias por esos cinco pedazos de subardos. Muchas gracias por tu apoyo, mafraeno, y bienvenidos a todos. Muchas gracias. A tu pi. Con la copi. Vale, abrimos el café. Del tirón. Y luego había que bajarse por aquí. Toda esta vaina. Ah, también han metido. Lo que pasa es que yo esto en la run que hice en YouTube no lo usé. El Warcry este yo ni jugué. Que es un juego en el que juegas y ganas pasta, ¿no? Real. Yo no jugué a él. Pero han metido ahora en esta notificación el hack para el juego. Que pone que recolección automática de elementos para el juego Warcry y el truco de caza automática. Lo que pasa es que yo, como no lo usé, o no sé qué harán. ¿Dónde estamos, Julio? Noventa. Muchísimas gracias, loquete, por ese quinceavo mes. Muchas gracias por tu apoyo, maquino. Send you. Send you very much. Ay, no me dio tiempo a cambiar el precio. Mierda. Bueno, venga. Vale, misiones del tutorial. Muy bien. Vale, fondos de pantalla. Vamos a poner este. Pero bueno, ¿qué hace este señor? Elon Musk viendo cosas guarras. Vale, en teoría ya está cambiado, ¿no? Creo. Vale. Yo no te doy mi última suba antes Flowers. La tercera guerra mundial. GG, un abrazo. Y sigue así, Titan. ¿Cómo estamos, Estel? Muchísimas gracias, loquete. Te pones añazo por aquí, por el canal. Send you, por tu apoyo, maquino. Muchas gracias, por tu apoyo. A tu pie. Vale. Pues ahora simplemente esperar a que nos pague Vicente. Y compramos la recreativa rápidamente. Compraremos la que es un poco más cara. Y luego. Quiero ver. Bueno, Juancho, loquete. Pero bueno. Máfreino. Mil gracias por esos diez pedazos de subs. Titano. Muchísimas gracias por tu apoyo. Thank you very much. Muchas, muchas gracias. Máfreino. Espero que todos... Venga, ¿veis? Se me fuera luz. Espero que todas esas subs se traduzcan en clientes del cibercafé. Loquetes. ¿Qué falta me hace? ¿Qué falta me hace? Eh, 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 eh. Espérate. 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 Ven aquí, ven. Que no quiero... No quiero pagar a alguien que no debo. Se me va sin pagar, ¿sabes? Como si le hiciese falta no pagar. A Lelon Mosk. Gracias, loquete. Juancho. Máfreino. Muchísimas gracias. DV Pereira 4. Muchísimas gracias también por ese pedazo de sub regalado, Máfreino. Mil, mil gracias por vuestro apoyo. Titanos. Reventando el trenesito ahí del jipardo. Muchas gracias. Silita, ¿cómo estamos? Muchas gracias por ese octavo mes. Zenyuri Match. Mira, ¿veis? Ya tengo hambre ahí. Vamos a activar esto. Ya me marca que tengo hambre y sueño. Me va a quedar groggy en breves. Vamos a subirnos esto. Para que no nos fastidie tanto. Vale, voy a cerrar aquí ya. Yo creo. Y me voy del tirón a comer. Que se come aquí. Esto también es nuevo. Vale, ahora hay que gastarse ahí 10 pavos cada vez que quieres comer. Es como una forma más de complicar el que ganes dinero, ¿no? Pero igualmente al final estás tan roto que da lo mismo. Yo creo, 10 pavos ahí. No sé. Si el obrero es corrobado. Pues ese es el que manda misiones. Ese te puede mandar misiones ahora. Vale, vamos a dormirla. Sí, lo han hecho parecido al Border Officer ahora. Moral al 15%. Llevar dinero. Vale. Esto es para cuando ella trabaje, coger la pasta, ¿no? Y poner comida en la nevera. ¿Cuánta pasta tengo? Esto igual es para que la suba a la moral, ¿no? Veremos, a ver. Igual es para que la suba a la moral eso. Bajamos. Y let's go. Blanmanín, loquete. Mil gracias por esos cinco pedazos de subs otra vez. Muchísimas gracias, loqueires. Thank you very much. Madre mía. Ya no sé ni cómo daros las gracias. Muchas, muchas gracias. A ver qué me dice el vagabundo. Vamos a meterse en nuestro negocio. Debe un favor si golpea. Este es el de Bindiesel. Que hay que reventarle la boca a Bindiesel. Vale. Voy a intentar abrir esto. Y pedir mientras una recreativa. Ha metido cosillas, ha metido cosillas, sí. Y yo dudaba porque esta gente siempre dice que sí, que vamos a actualizar, que vamos a actualizar. Y luego nunca actualizan sus juegos. Pero esta vez sí que lo han hecho. Vale, tengo 289. Vamos a aumentar aquí un momentito esto. A modo caro. No, a modo normal. 2,1. Vale, en el límite. Activamos a este buen hombre, el PC. Vale, vamos a esperar un poquito. Y así pillo la recreativa de dos estrellas. Pero bueno, ¿estamos locos o qué? Lo que te es. Se está yendo la olla. Como estamos, DV Pereira 4. Muchísimas gracias por ese pedazo de sub. Y bienvenido al canal. Mil gracias por tu apoyo, Titano. Thank you. Welcome. Y Juan Chologuete. Mil gracias por esos 20 subardos en total. Thank you very much. Mil gracias. Por tu apoyo, Mafreino. Thank you. Bienvenidos a toros. A toritos. Bienvenidos a toritos. Y como estamos, Caín, triple 7. Mil gracias por ese 23avo Maze de Yorimax por tu apoyo. Hostias. El bombas. Cuidado. El peor del juego, tío. El que más molesta, eh. El que más molesta del juego, tío. ¡Esta! El explosivos. Hay que tener cuanto antes al segurata para que nos lo quite de en medio. Porque si no, mal asunto. A colocar todo otra vez. Es que es el peor con diferencia, tío. Pero con diferencia. Vale, falta el ratón que está aquí. El ratón huevón. Vamos a poner esto por aquí. Donde estaba. Vale. Y me voy a... A ver. Si me dejan. ¿Por qué no me dejan, tío? Pero tú, si se sienta y se vuelve a ir. Pero... Pero what? Bueno, bueno, bueno. Mike Tyson. Vale, ya está. Y ahora con esto pillamos. Pillamos, pillamos. Del tirón. La de tier 2. ¿Qué es esta? Bueno, tier casi 2. No hay tier 2. Me falta nada, tío. Para poder pillar. Muchas gracias, Kyloquete. Por esos pitardos, como siempre. Maffrey, no. Por esos 200 pitardos. Y por ese pedazo de sub regalado. Maffrey, thank you very much. Como estamos, Ars427. Muchísimas gracias por ese 18avo mes. A tope. Como vuela el tiempo. Sivitas, mil gracias por ese noveno mesazo. Señor y match. Por tu apoyo. Muchas, muchas gracias. Como le gusta a la gente hacer el simpa. Ya lo ves, tú. Llega, se sienta y se vuelve a ir. ¿Sabes? Venga. Vamos a pillar esto. A ver dónde está Vin Diesel. Que creo... Mira, ahí viene. Quita de mi camino. Ahí en todo el cocolizo, tú. Buah, lo he reventado, eh. Lo he reventado, tú. A ver, activamos a este pavo esto. Aprobar. Dos horitas. Guay. Pero, tío, ¿por qué se van? Se sientan un poco y se piran. ¿Están tontos o qué? Vale, ahora ya con esto pillo la recreativa del tirón. Huevón. Por aquí. Y pillamos esta. 125, 600, 560... No puedo. Pues pillamos esta. Increíble, tío. Espectacular. Espectacular con el tema de la luz, eh. Un poquito con eso. Buenas, Gelase. Loquete, en serio. Mil gracias por esos pedazos de subs a todos. Thank you very much. Vuestro apoyo. Vale, ahí viene otro. Venga, loquete, va. Va. Sin límites. Se vuelve a ir. Hay algo aquí que falla. Algo falla. A ver un momento. Esto no es. Está bugueado a lo mejor eso y por eso se van. Vamos a cambiarlo de sitio. Igual está mal colocado o algo. Vamos a ponerlo así. Es que esta torre, tío, es gigante, macho. No entra bien ahí en la mesa. Molita, ¿cómo estamos? Hello. Señorimax, por eso se invita a dos. A tope. Vale, esto por aquí. Esto por allá. Venga. Muchas gracias, Juancho. Titano, por esa otra sub. Thank you very much. Maquinón. Huebón. Senju. Sí, también hay que hacerlo de hackear los juegos. Pero a ver si puedo pedir, si me dejan pedir de una puñetera vez esto. Vale. Esto, si no me equivoco, nos va a dar de 30 en 30 la pasta. Tengo hambre. Vamos a comer. Y tengo por aquí un punto que me lo voy a subir en... Insomni otra vez, yo creo. Y luego tengo por aquí 25 que me lo voy a subir aquí. Vale, guay. A ver. Fuera de mi camino, fuera de mi camino. Pa, 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 pa. Vale, comemos. Vamos a fregar. Igual es por esto. Vamos a ver. Dos horas. Se van. Esto se ha quedado tonto, eh. Y encima se va sin pagar el bigote. Te lo crees ni tú. Esto se ha quedado loquísimo, eh, locos, el juego. Hostia, que le doy a la chica. Boa, lo que me faltaba. Estoy muerto ya. Estoy muerto, estoy muerto. Bigote me mata. Odio, odio, odio con todas mis fuerzas esa mierda de este juego, tío. La odio. Que vas a meter un puño a un pavo, le das sin querer a otro y ya estás muerto. Al principio. Literal, estás muerto. Estás apagón, literal. Pero apagón, apagón. Bueno, llegó hoy el pavo con la recreativa, al menos. Buah, lo que faltaba ya. Lo que faltaba ya. Bueno, ponemos esto por aquí. Ahí mismo. Y había que ver también lo de los hacks. ¡Vamos, mamá! Que se hacía con esto. Y entrando en la página crack esta. Vale. Aprobamos. Vale, ese parece que sí que se queda ahí ya más tiempo. Guay. Y esto era... 95.155.155.102.14. Vale. Muy amable, caballero. Otro más. Como han dejado Krogi, ya no me hace falta dormir, entiendo, ¿no? Vale, entonces... Ahora aquí tenemos el Rushbee Simulator. Yo creo que vamos a intentar uno difícil, ¿no? Porque luego se venden más caros. Ahí es 30 pavos. Cuanto podamos, pillamos otra recreativa más. Muchísimas gracias, Juancho Loquete. Por ese otro pedazo de sub para el Tito Raptor. Claro que sí. Mil gracias por tu apoyo, Maquinón. Send you very much. ¿Es una nueva run? Sí, en la nueva actualización. Eso es. Vale, vamos a... Ahora esto era... Send. Este se va sin pagar. No se lo cree ni... No se lo cree ni él. A ver, sal de aquí. Hostia, se me va. Mierda, tío, lo perdí. Me lo robó 50 cent, tío. La pasta. Pero, tío, ¿cómo ha bajado tan rápido el tiempo? Yo flipo. Ha bajado rapidísimo, eh. No me respeta nadie ahora, eh. Se van a cagar, Loquetes. Se van a cagar. Buenas alscrew19. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por ese segundo mesazo. Me freno. Send you. Bienvenido al canal, Titán. Send you very much. Vale, a ver. Esto era Send Package. Y vamos a poner... 3, 3, 4, 6... V, 9, 9, T, D, 7. Vamos a poner... 30. A ver si cuela. Otra vez. Otra vez. El perro, un perro callejero. Otra vez. Esto al principio nos puede venir bien. Luego ya más adelante... Realmente nos da un poquito igual, ¿no? El tema de... De los sedes piratas. Pero ahora sí que nos puede venir bien. Send you. Vale, cerramos porque ya no viene más gente. Vamos a ir a comer. A la tienda de enfrente. Cómoda y rápidamente. ¿Y esto cómo va? Ahí tengo 329. Con lo cual ya puedo pedir... Otra de estas, ¿no? Creo. Creo, creo... Sí. Pues del tirón. Con cuatro chavos me he quedado. Madre mía, tú, 218 y todavía no encuentro el puerto, ¿eh? De locos. A ver las habilidades. Vale, no tengo. Y tengo 27. Nada, de momento ahorramos. Doscientos cincuenta. Vale. Entonces ahora era... Ahora era send crack, creo. ¿No? No, crack. Vale. Ahora es... Crack. Hola, titano. Casi un añaso como pasa el tiempo. Ah, número del puerto, es verdad. Estoy tonto. Crack. Joder. Crack. Doscientos cincuenta. Vale. Ya lo tenemos. ¿Cómo estamos, Baltis? Muchísimas gracias, loquete, por ese décimo mesazo. Thank you very much. Thank you, thank you. My friend. El GTA V. Vale, pues esto está. Y... Ahora lo que hay que hacer es pillar discos. Vale, esto ya lo tenemos. Del tirón. Vendríamos aquí. Juegos... My cracks. Y... Pues nos tienen que salir aquí pedidos para poder venderlo. Como todavía no tenemos... Pues lo dejamos ahí. Vale. Tenemos la otra recreativa. Vamos a intentar ir a dormir. Vamos a poner esto por aquí. Estos son... Treinta pavos por cada tío que se ponga aquí a jugar, ¿eh? O sea que no está mal para empezar. Vámonos. Vamos que nos vemos. Que también loquetes tiene que estar contenta nuestra esposa, porque si no, no podemos hacer cosas. Me imagino... Me imagino... Con cenarón. Hermano de Tutankamón. Vale, esto está full todo. ¿La subió el este? Pues no. Pues yo no sé qué hay que hacer para que la suba la moral. Ahora sí. Enviar trabajo a hacer niño. Enviar trabajo. Ah, mira. Ahora ya va. Claro. Eso es lo de la nevera. Es lo de la nevera, ¿eh, locos? Es lo de la nevera. Tiene que estar la nevera llena para que la doña esté feliz. Hacer niño. Se va a divorciar. En el Border Officer me pasó algo así, ¿no? Acabé con la abuela enferma, con un montón de cosas mal, tío. Vaya tela. Este nos va a mandar a los bates, ¿no? Ah, escuché que la electricidad se apaga constantemente. A estos cabrones se les cierra deliberadamente la electricidad para aceptar sobornos. Si me das 200 pavos, sobornaré a sus punks por ti y no volverán a pagar tu electricidad. Ahora no porque no los tengo, pero eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso hay que hacerlo en cuanto podamos. Máfreinos. En cuanto podamos hay que hacer eso. Y luego la mochila hasta que no tenga 3.000 pavos o creo que eran 3.000. No me compro la tocha porque es tirar el dinero, comprarse una más pequeña. Hay que pillarse la grande. Y ahora hay que pillar CDs para ponerse a piratear eso. El CD creo que eran 10 pavos lo que costaba. Así que me voy ya a por 3. Asier, tu patrón. ¿Cómo estamos, loquete? Mil gracias por ese prime. Senju, Erimach. Esto también es nuevo. Es como una casa de apuestas o algo. Muchas gracias por tu apoyo, Titano. Senju. Senju, Senju. Ahí, ahí. De 30 en 30. Ahora, como no tengo mochila, tengo que hacer varios viajes, ¿sabes? Pero we. Si, en la noticia del juego está todo. Sí, ahí podéis ver todo, la actualización. Se me fue la luz otra vez. Me cago en todo 500 veces tú. Sí, de momento la verdad es que no están entrando a robar, a tocar las bolas. Ha entrado el explosivos, pero poco más. Vale. Encendemos. Sí, lo del juego habría que verlo. Lo del juego habría que verlo, sí. Vale, a ver. Aquí tenemos este. Vamos a... Hacer la vaina loca. Ese se me... Ah, no. Eso es de la recreativa, ¿no? Creo. De momento igualmente no tengo pedidos, ¿eh? O sea que... O sea que de momento va solo. Sí, el juego se desarrolla siempre aquí. Lo único que tú vas mejorando lo que es el local. ¿Sabe o no? Pedidos. De momento nada, ¿eh? De momento no tengo nada. Así que vamos a ir grabando aquí en los discos. Y poquito a poco, ¿no? Es lo que os digo. Lo bueno de las recreativas es que automáticamente... Te pagan, ¿sabes? Y no se te escapan nunca con la pasta. Eso es lo único bueno que tienen. Lo bueno de los peces es que te pagan más, pero... Te pueden intentar hacer el lío. Sobre todo al principio. Luego ya sabéis que con el segurata y todo eso se acaba la broma rápido. Que por cierto, el bug ese de que se te podían escapar... Sin pagar y el segurata no les cazaba... Eso lo han corregido ya. Ahora caza a todos. A todos toditos. ¿Cuánta pasta se está dejando este pago ya? 144, not bad. Not bad, not bad. Not bad. Esto lo que te sale es una máquina ahora que lo hace automático. Que eso es nuevo también. Pero claro, hay que pillarla. Punto habilidad, insomne. Me voy a subir eso a tope para que el sueño no me fastidie. Luego ya... Hacemos lo de maíz. Sí, el antivirus hay que ponerlo ya también. Antivirios. Estos son 55 días. Lo pillamos. Vale, y como vamos aquí... 32. Esto es para las propinas, pero claro, todavía no las tenemos. O sea que yo creo que la siguiente va a ser esta. Smile. Porque el físico ahora mismo no le voy a dar prioridad, yo creo. A ver si me paga este pavo. 50 cent. Ven you. Vale, pues con esto del tirón, otra recreativa. Yo creo. 488 pavos. ¿Veis la pasta, no? Que tengo. Guay. Vamos a pillar este. Otro más. Me quedo con 163. Y vamos a revisar. Pedidos de momento, nada de nada. Tiene pinta que llegarán más tarde para que no puedas aquí hacer el truco del almendruco, ¿sabes? Hay que pagarle a este 200 pavos, para que no se nos vaya la luz. Es lo siguiente que voy a hacer ahora. Yo quería comer, no sé por qué vengo aquí. Vale. ¿Cómo estamos, Arcángel? Geloma, freno. Comandrameos. What's up. Con el bate en mano, por si acaso se le ocurre no pagar. Hombre, tú verás, tú. Y ahora al principio, sobre todo, querés un don nadie y te revientan, tío. A la mínima. ¿Sabes? Ahora mismo te pones a pegarte con un pavo y... Y te desintegra. Vale, ahora ya del tirón pagamos al vagabondo. ¿Dónde está? Allí. Porque lo de la luz telita también, ¿eh? Telita lo de la luz. Me quedé con 23 pavos. Vale. Son las 6.46. Las reseñas dan un poquito igual, la verdad. Incluso más adelante, que te ponen mejores y tal. Yo no sé en qué se diferencia lo de tener malas y buenas. La verdad, no tengo ni idea. Ya ver esto de qué va. Que esto yo no lo usé en la partida de YouTube, ¿eh? Esto supuestamente te da pasta real. Pero ni idea. Artículo de actualización. Vender artículo. ¿Vale? Hay que vender al pavo ese. Y esto es... Para comprarnos el qué. Se supone que habrá que matar bichos y te darán dinero. Hostia, pues están duros, ¿eh? No es por nada. ¡Wow! ¿Qué es esto, tú? Supongo que me dará pasta por matarlo, ¿no? Pero vaya coñazo de juego, tú. Mortal. Esto sin hack es mortal, ¿eh? La leyenda de Zelda cutre. Vale, y me suelta ahí una caja. Espérate que ese se me va sin pagar, creo. No. Vale. ¡Que me mata, que me mata! Bueno, pero esto se quedó, ¿no? Guay. Vale, ¿y esto? Coges todo esto. Supongo que ahora se podrá vender. Y esto desapareció, cojonudo. Vale, con esto te actualizas lo que es el personaje. Vale. Estás a pagón. Me quedé dormido. Cojonudo. Y ahora, claro, se me habrá ido la gente, ¿no? Vale. Maravilloso. No vuelvo a jugar al juego ese, locos. Eso es un sida gordo, ¿eh? No vuelvo a jugar a eso. Se tarda menos en hacer dinero de otras formas. En el celda de Chinorris, ¿parece? ¿Solo? O sea, no vuelvo a jugar a la esposa, tú. ¿Cuánta pasta tengo? 73. No volvió, tú. El ciber de la competencia está, claro. Ahí se ve. Ahí está. Muchas gracias, loco loquete por ese tercer mesazo. Señorima es mafreino. A tope. Sí, la doña no ha vuelto, ¿eh? Brutal. Vaya tela. Muchas gracias, mafreino. Ah, bueno, espérate, que todavía sigue aquí la gente. Ojo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que todavía puedo seguir sacando pasta. 103 pavos tengo. Vale. En cuanto tengamos suficiente pasta, bitcoins a saco. Y vamos vendiendo, y vendiendo, y vendiendo, y para arriba. Del tirón. Huevón. Lo que pasa es que me viene poca gente, tío. Aún, ¿eh? Tiene que venir más gente. La siguiente misión del vagabundo yo creo que va a ser la de los... La de los... Bates. Y para eso voy a necesitar mochila. Sí ensucian, sí. Me ponen perdido el negocio. A ver, tenemos por aquí... Vale. Perfecto, 150 pavos. Vamos allá. ¿Dónde está? Vale, allí, en el centro. Vale, le activamos a este el PC. A este buen señor. Let's go. Llevo peinado. Cada día llevo uno. Ahí lo llevas. 150 pavos. Así, pla. Vale. Y... En habilidades no tengo puntos. Se me va sin pagar Donald Trump, tú. No te lo pierdas. Hostia, ha caído de una. What the fuck? Tremendo criticón, ¿eh? Ahora me vienen dos a tocar las bolas, tío. Ah, no. Uno. Fuera. Venga, a probar. Ahora ya la luz no se va. Por suerte. ¿Vale? Porque hemos... Hemos hecho eso de... Pagar al vagabundo. Me falta un disco, ¿no? Ah, está adentro, está adentro. Vale, vale. Qué sustito. Digo, si tenía tres. Si tenía tres, my friends. Vale, me pagó. Tengo ya... 635 pavos. Y tengo otro más aquí. El desaparecido. Que este hay que venderlo del tirón. En cuanto tengamos un pedido por aquí. Que de momento no tenemos. Vale. 635 pavos. Pues vamos a ahorrar un poquito más. Y ya del tirón pillamos bitcoin. O sea, para minar bitcoins, que diga. Veremos, a ver. Por tres horas en el ordenador tocho, tío. ¿Cuánto era? 800 pavos, así, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, mira la lista. Mira, mira la lista, tú. Hostia, tú. ¿Cómo corrió, no? What the fuck? Bueno, Mike Tyson, ya estamos, tío. Fuera. Al 815 pavos. Más frenos. Más frenos. Se lo fijamos con el bate del tirón. Ahora ya el bate... Me da igual. Porque realmente... Cuando te entra el ladrón, de un golpe muere. ¿Sabes? Y luego, como vamos a estar chetados de habilidades... Pues... Nos da un poquito igual el bate. 23. Lo siguiente sería esto. 110 pavos. Vamos a ver. Aprobamos. 875. Esperamos un poquito. Y del tirón. Se le falta a Jim, literal. Jim Jump. No, los de las recreativas pagan según entran. Eso no se te van sin pagar nunca. Ahora... Eh... Había que entrar aquí. Vale. Pillamos. Y hay que llevarlo... Por ahí. Este ya me pide lo de los bates. Hasta que no tengamos mochila no podemos hacer eso. Vamos a comprar la mochila buena del tirón. Que son 3000 pavos o así. Con lo cual... A ver. ¿Dónde está este pavo, tío? ¿Por aquí arriba? 198. Nice. ¡Fuera, fuera! El mochilas. El mochilos. Allá tenemos 1103. Vale. Pues el tirón me voy a comprar. Tenju, muy amable. Regresando a un juegardo huevardo. ¿Cómo estamos? Dogma Samael. Muchísimas gracias por ese décimo mesazo. Titano. Tenju por tu apoyo. A tupe. Molto crache. 999. Vale. Así que... Pillamos. Pillamos, pillamos. Por aquí mismo. ¡Fum! Y ahora hay que ver esto aquí cómo va. ¿Qué es? Miner. ¿No? Sí. N21-CCA. N21-CCA. Vale. Eso está ya funcionando. Aprobamos esto. Y ahora hay que irse a Bitcoin. Factura. Pagamos. Hay que irse a Bitcoin. Buenas, Titi. 100 pabeles. ¿Cómo lo ves, Maffrey? Yo te pago... Te cobro por adelantado. Porque esto va a ser el mejor ciber de la ciudad. ¿Sabes? Entonces te cobro ya como si fuese el mejor ciber. ¿Sabes? Prácticamente. Entonces veníamos ahora... Aquí. Cripto. Vale. Y aquí vemos lo que tenemos. Que si tú le das a todo... No me acuerdo cómo se ponía para pillar todo. Vender todo. Vale. Dando a vender todo te lo vende del tirón. Vale. Hay que esperar un poquito más y vendemos... Y vendemos ahí a tope. Entonces ya con eso, cuando tengamos 3.000 pavos... Del tirón lo que hacemos es... Pillar... Mochila. ¡Ah! Mierda, tío. Se me olvida, macho. Se me olvida, tío, lo del sueño. Me cago en todo, tú. No ha vuelto tú la doña, ¿eh? O sea, se come la movida, pero no... Yo creo que es que coincide. Que cuando llego yo a casa, ella se va. ¿Sabes? Porque baja la comida de casa. Eso es porque viene. ¿Sabes? Buenas noches, Genu. Gracias por compartir estos juegazos con nosotros, Sonrisa. ¿Cómo estamos, Borja? ¿Noventa, muchísimas después del quinto mesazo? ¿Me freno? Déjate por tu apoyo, maquinón. No, 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 no. El buen apagón. Solo viene a comer, sí, sí. Vaya tela. Tenemos... 400 pavos. ¡Go! Ahí, ahí. Soltad la pasta. Vale, ahora el PC. Vamos a ver. Hay que ver cuántos bitcoins tenemos también. Que no lo sé. Vale. No mucho, ¿no? Bueno, 100 paveles. Not bad. Así voy a hacer todo el rato. Con poco que tenga, pum, vender, pum, vender. ¿Sabes? Para rusearme las cosas. Conseguir la mochila guapa y ya podemos hacer las misiones del vagabundo. Yo creo que las misiones nuevas nos las van a dar cuando acabemos con las del vagabundo, ¿sabes? Yo creo. Tiene un buen palizón. Ahora hay más maneras. Sí, ahora en el momento que te duermas, te quedes sin comida y tal, la palmas. O sea, la palmas, te duermes. Y luego ahora, con el tema del juego que hemos craqueado, pues yo creo que también vamos a poder farmear ahí Dinereito. Dinereito fresco. Yo creo que sé. Veremos a ver. Eso sí, lo que no han corregido, tío, es que te pueda salir mierda debajo de las cosas, que eso es un coñazo, tú. Gordo, gordo. Vale. Mira, 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 mira. Mira nomás. Vamos a pillar tres CDs. Y del tirón. Del tirón huevón. Ahí tengo muchas cosas, pero no han corregido la cosa de limpiar. No, eso tendrían que, la verdad. Tendrían que. A ver, este va al PC. No. Coñazo, tío, lo de no tener mochila, ¿eh? Brutal. ¿Qué tal, Víctor? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí te va. Voy a tener que pillar otro spray ya, en breves, en brevas. Mejora la optimización, no lo sé, porque a mí siempre me ha ido bien el juego, entonces no lo sé. Eso tendría que verlo alguien que... decirlo a alguien que le fuese mal antes. Habilidades, insomnio, nos lo subimos a tope ya. Para que dure lo máximo posible el sueño, tío. Cuidado. Ven aquí. La he visto que se me va. Se me iba con la paja. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, no quiero pegar a alguien que no deba. Bueno, tío, pero... ¿Nos os escribes qué? Re dura, ¿eh? La doña, tú. Joder, qué pesada, tío. Ven a tu casa. Sí. Te lo crees ni tú. Te vas a ir sin pagar. Me va a matar, tío. Me va a matar. Vamos. Ahora va a entrar otro. Ya veréis, míralo. Es que lo sabía. Y rezar porque no le pegue sin querer. Como le pegue sin querer... Ya la hemos liado. ¿Cómo dio ese ataque que no te da tiempo a esquivar, tío? Venga, a bailar. Y no me paga. ¿Por qué? Hay que esperar igual a que salga del tirón. Pues cojonudo, porque se iba sin pagar, ¿eh? Lo que pasa es que la pegué demasiado pronto. Maravilloso. 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 Por avaricioso. Se ha quedado con la cabeza haciendo el molinillo. ¿Dónde estamos, Borja90? Muchísimas gracias, lo que te... Por ese quinto mesardo. Señorima, es más freno. No, creo que ya te lo he dicho, pero bueno. Nunca está de más. La pegante de que saliese, sí. Por eso la liamos, pero bueno. Don't worry. Así saben que conmigo no se juega. Que soy el impaciencias. Vamos a ver. Aquí teníamos tres, ¿no? Ya tenemos dos CDs, creo, ¿no? Hay que irse a por otro. Qué agobio, tío. Es que no me da la vida, tío. Y luego el Bitcoin. Vender todo. Ya tenemos 1027. Amigate. Vamos a comer un poquito por aquí. La pliplo. Y... Ya está, ¿no? Vale. La mochila tocha cuesta 3.000. Hay que tener 3.000 pavos. Y pillamos ya la mochila gorda. Sí, la energía la llevo chunga, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Somos leones o huevardones. Campeones. Sí. Ahora han metido... De hecho, esta rama de habilidades es nueva, entera. Ahora lo siguiente que me va a subir es el hambre. Queda calambre. Vale, pues con esto yo creo que me voy a ir a por otro minero, ¿eh? 1.157. No, vamos a esperar ya a tener con lo que tenemos los 3.000. Y del tirón nos pillamos lo otro. Es que yo no sé qué diferencia hay de energía a sueño. No sé qué diferencia hay, la verdad. Aquí no hay ni test ni sopas. No, no hay, no. Y se pagó, sí. Todos los que van a la recreativa pagan. No se pueden ir sin pagar. La final de este juego, construir un cibercafé brutal. Sí, el poli está, sí. El que no sé si se fue sin pagar fue el del PC. No sé si me pagó el del PC, ¿eh? Igualmente ya es tarde. Ya es tarde, mafreynos. Bueno, si metes el disco, mejor. La energía es que ya te digo, no sé para qué servirá. No tengo ni idea. Vale, lo mismo. Te quedas frito. Sin energía te quedas frito igual. Puh, muchas cosillas. Lo que iré. Han metido nuevas. A ver. Vale, y nos trae dinero. Por lo que veo. Llevar dinero. Y... Enviar trabajo. Y metemos aquí más comida. Vale, let's go. Sí, mirátelos porque han metido muchas cosas, ¿eh? Ya han corregido mucho bug también. Sí, sin energía la palmas también. La te vas al suelo. Ahora vamos a subirnos el hambre. A tope. El hambre que da calambre. El hambre que da calambre. Vámonos. Plap, plap, plo. Tenemos... 1400. Que no pare, que no pare la fiesta. El ciber abierto 24 horas. 24-7, tú. Vale. Este por aquí. Este por allí. Esto por aquí. Esa se va sin pagar. Esas... Ah, no. Es el otro. Aquí hay. Ahora vendemos esto. Y casi en 2000 pavos no vamos a poner, yo creo, ¿eh? Una máquina de litronas. No, 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 no. Ajá. Let's go. Y hay otro más. Vamos a pillarlo. Este sí se va sin pagar. Torrija esto. ¡Ya! Cuidado ahora. Que pegamos a Fisticento. Toma. En el lomo, maquinón. Vamos a pillar otro CD más. Soy el lector del isco. Qué gracicazo, ¿eh? Brutal. Hay que pillar también una de estas. Que no es como Teimo, ya ves. Yo me duermo... Lo bueno es que me duermo aquí en mi tienda y me despierto en la cama. ¿Sabes? Un buen servicio. Vale. Y ahora... Por aquí. Vamos a pillar... Esto. Pillamos estos. ¿Cómo voy de puntos? 58. Tengo la tienda que da asco, ¿eh? En verdad. Tengo la tienda que da absoluto asco, tío. Venga, pues del tirón. Tenemos uno por aquí a la derecha. Luego vamos a por otro. Ya tenemos dos mil pavos. Sería aquí derecha. De comer. Esta vez la energía, tío, ¿eh? Joder. Con la energía. Mil pabeles más, loquetes, y tenemos la mochila top. Ahora este de aquí. Esta se va al PC, ¿no? Se me ha ido uno sin pagar, creo. Ah, no. El de 80 me pagó. El de 80 pabeles me pagó. Vale, sienta para volverse a levantar. No entiendo, tío. Sí, creo que es del GTA IV, sí. Vale, 187. Y me falta el último. Lo que no sé es a qué botón puedo dar para ver lo del cansancio y tal, tío. Porque no lo puedo ver. Y eso, pues, me ayudaría a planificar las cosas, la verdad. Vale, y este... Para allá. Por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, tenemos 2.449 pavos. Hoy nos pillamos la mochilita, locos. Hoy nos pillamos la mochilita. Hay que pillarse el spray. Sí, sí, el tío, no veas, ¿eh? No para de correr en todo el día. Con razón le bajas y la energía, ¿sabes? Uf, Red Dead 2. La mejor historia que he jugado yo en el 2021. Brutal historia. De hecho, me da envidia la gente que no la conoce todavía. Porque, claro, cuando no la conoces y la descubres por primera vez, no es lo mismo que cuando ya la conoces y lo vuelves a jugar, ¿sabes? Es brutal, es brutal la historia de ese juego. Lento al principio. Pero creo que a partir, si mal no recuerdo, a partir del capítulo 3, ahí ya todo va para arriba. Al principio cuesta arrancar, pero luego ya se va de las manos. Venga, lo que te estaremos ya 3.000 pavos en brevas. En brevas. Con un PC, tú, cutre, ¿eh? Vamos, paga, maquinola. Virus no puede ser porque ya está el antivirus funcionando. Entonces, I don't know. Vamos a esperar a tener más pedidos de eso. Y directamente pillamos más CDs. Vale, esto fuera. Ok, vamos a ver el tema Bitcoin, cómo va. Vender todo. 3.000 pavos. Más, no, tío. Aprobamos. Y vamos a por la mochilita top. Las críticas no sirven para nada en este juego. Son absurdas. Mira ese. Ven aquí, maquinón. Bigotes, ven. Hostia, pues el bigote me dejó apagón de una, ¿eh? No veas con el bigotes. Ya he perdido la pasta, claro. ¿Cómo está, Max Wissow? Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Thank you very much. Portapollo. Maquinón. A tope. Thank you. Me dejó seco, ¿eh? El Flanders. Me dejó muñeco, muñeco. Vale, 63 pavos. Son las 8. Todavía pueden llegar clientes. Y por aquí tenemos dos. De momento, lo dejamos ahí. Vale. No tenemos puntos. Y todavía no podemos subirnos esta. Así que esperamos. Un pocaíto. Vamos allá. Barbie Seggames. Muchísimas gracias por tu apoyo, amiguita. Señor y más, bienvenida al canal. Muchas gracias. Por tu apoyo. Vale. Pues esto es tarea, ¿no? Maquinones. Ahora simplemente esperar un poquito. ¿Cómo va el tema? Lento, ¿no? De momento, relento. Pero bueno. Vamos a esperar a que se pire esta y nos vamos a casita. A dormirla. Ahora lo siguiente ya. Poner una mesa de minar. Y poco a poco. Maquinones. Poguito a poquito. Suave, suavecito. Dime dónde vas tú, tan bonito. Muchas gracias. Welcome. Barbie. Senju. Y a funcionar, eso es. A funcionarle. De momento, una horita 22 y no vamos mal, ¿eh? No vamos mal. Ahí van mis 120 pavos. Vale. 330. En cuanto sea la una, chapo el local. En cuanto amanezca, pillamos los tres bates y se los vendemos al vagabondo. También. Estos, como ya me han pagado, me da igual cerrar, ¿sabes? Si fuese del PC, pues sí que me importaría, pero como no. Vamos a comer, que la liamos. Vale, cerramos. Y vamos a pillar los bates. ¿Cuánta pasta tengo? 303. Tres bates eran, ¿no? A ver, vagabondo. A ver, vagabondo. Esa misión es complicada al principio porque no tienes espacio en el inventario, por eso queríamos la mochila gorda y además no tienes dinero. Pero yo lo que quiero es terminar rápido con las del vagabundo para ver las nuevas que han metido. A ver, llevar dinero. 35, a ver si le sube más y tenemos el hijo. La nevera está llena. Vamos a dormir. Horizon no. María, no me gusta la temática de esos juegos. Futurista. Por eso no jugué el 1. Ceutax, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por el octavo mes. Un placer tenerte por aquí por el canal. Zenyu. Muchas gracias. Gina Aines. Gina Aines. Vale, pues esto está. Comemos un poquito por aquí. Pim, pam. Y... Dinerito. Para poder... Pillar bitcoinsitos. ¿Qué me cuentas? Amigo, hay un dueño de cibercafe de la ciudad que no escucha mi palabra. Todos en esta ciudad escuchan mi palabra. Lo que le estoy pidiendo que haga es colocar este dispositivo de micrófonos debajo de su escritorio. Vale. Vamos a hacerlo. Cierto, creo que al hacer esta misión empezaron a venir más clientes al negocio, ¿no? ¿Puede ser? No mucho, vicio. No moito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maquinón. Huevón. Hasta luego. ¿Qué tal? Gracias, hombre. La siguiente misión ya es la misión final del vagabundo, creo, ¿no? Creo que sí. Y ahora ya lo que te es 623. Voy a pillar una mesa de minar, que ya con 600 puedo, creo. Y... Y empezamos. Y empezamos la party. 150. Me cago en todo, tío. Sí, sí. Te ponen el ciber guapo guapo. Guapo guapo guapo. Y luego por aquí seguro, eso es. Hay que limpiar más. Guay. Vale. ¿Qué tenemos? Un, dos, tres y cuatro. Vale, pillamos cuatro discos. ¿Sabéis que simplemente craqueando un juego ya te sirve? No te hace falta ni craquear más, porque te salen pedidos solamente de ese tipo de juego y ya está. A ver. Vamos. Vámonos. Vamos que nos vemos. Más frenos. Pensé que era el ladrón, tú. Pensé que era el ladrón, tú. El nota. Vamos a ver, primero. Pillamos este. Claro, claro. Siempre. 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 ¿Cómo estamos? Juan Cholo Kate. Máfreino. ¿Qué estás hoy que no paras? Maquinón. Me cago en todo. Muchas gracias por ese pedazo de sub. A la buena idea de Arja. Claro que sí. Zenyu. Zenyu, Zenyu. 60 paveles por ahí. No te pare. Vale, este es el que está pirata ya, ¿no? Vale. Vamos a ver. Oye, Adri, ¿cómo estamos? Maquinardo. Muchas gracias por ese cuarto mesazo. Me freno. Zenyu. Zenyu, Zenyu. Otro más. Pum. ¿Cuánta pasta ya? 673. Y tengo otro más, ¿eh? Un tío legal, un tío legal. Me pagó. Vale. Vamos a pillar ahora otro disco más, porque tengo otro pedido más ahí. Y así vendemos los cinco del tirón. Pastas. Otro más. Vale, hay que ir a comer. Madre, como tengo... Es que no me da la vida, tío. Lo tengo lleno de mierda, ¿eh? El local. Vale, vamos a subirnos hambre. Me quedan 11 puntos para subirme la habilidad esa que os decía. A ver... Vale. Vale. ¡Qué tal! Vale, y ahora... Este. Este. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Joder, ahora me sale un sexto, tú. Madre mía, no acabo nunca. No acabo nunca, tú. Sí, no es que puedas echarte novia, es que la tienes ya desde el inicio, tienes novia ya en el juego. Y puedes tener un hijo con ella, tienes que dejar la comida en casa, ella va a trabajar también y te lleva dinero. Eso es muy rollo border officer. Vale, vamos a pillar de aquí todos estos ya, yo creo. Menos uno. Que todavía no lo tengo... pirateado. A ver, ¿dónde los tenemos? Uno por aquí. Otro. ¿Por dónde? Por aquí. Otro por aquí. Otro por... Aquí atrás. Y toco la energía. Maquinones. Y otro por arriba. Y tenemos ya 1.600. Con lo cual, ahora ya del tirón pillamos mesa y gráfica, ¿no? Yo creo que me dará. Espero. Y deseo. 500. Sí, de sobra. Vámonos. La play, 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 play. No. Quito la energía que la liamos. Más freinos. Hostia, me ha robado la pantalla, tú. Me ha robado la pantalla, tú. Me ha robado la pantalla, tú. Qué perro. Qué perro. El fanbar Bitcoin Simulator, totalmente. Me robó la pantalla la rata, tío. Me cago en todo, macho. Me voy a dormir que la liamos. Vamos a cerrar ya aquí. Se acabó aquí lo que se da. Venga, fuera. No sé si llego, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar dormido subiendo, tú. Queremos un sobrino. Intentaremos, intentaremos. White Shadows. La primera vez que lo escucho, lo miraré a ver. No tengo ni idea, güey. De qué juego es ese. Vámonos. Es que qué lento es el accesor, tío. Lentísimo, ha hecho. Un re lento. 395 pavos tengo. Vale, vamos a comer este pavo que me dice. Necesito 1500 pavos para poder hacerlo. O sea que, de momento nada. Vamos a encender esto. Tengo que comprar una pantalla también. Es que, es que, tío. No se podría haber llevado otra cosa. El Menda. No se podría haber llevado otra cosa el Menda, tío. Hay que ver el tema Bitcoin, eh. Que voy a vender ahora ya del tirón. Sucio todavía, tío. ¿Por qué? Ahí. Voy a vender del tirón ya lo que tenga. Con eso, pillo pantalla y le pago al vagabundo, a ser posible. La última reta X. Vale, vamos a ver. Cuatro pedidos, ¿vale? Podemos vender otros cuatro. No obstante, vamos a vender todo esto. Pum. 1017. Vale. Pues nos venimos para acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí. Y vamos a pillar, aprovechando. Es un monitor gordo, ¿no? ¡No! Bueno, ese por lo menos no se lleva nada. Facultad y pienso poner tus directos pop y fondo para no entrar en la depresión. Vamos a pillar este de 700. Luego ya se venderá. Cuando vayamos a meter el top y ya está. Este no rompe nada, pero es el molesto de la vida, tío. Que te hace colocar todo otra vez. El pesado. ¿Dónde estamos, Lulipla? Muchísimas gracias por ese séptimo mesazo. Señor y match. Ten you, lo que tiene mucho ánimo. A tope. A ver si me llega aquí el... Ahí viene. Vamos a ir abriendo ya. Y ahora con este monitor, ojito, porque probablemente le pueda subir un poco más el precio. Al... Al PC. Probablemente. Ah, ¿no? Pues vaya. Lo pongo en caro y ya está. Dos... Es que la diferencia es muy... Muy poca. De hecho, no hay diferencia. ¿Sabes? Sigo cobrando lo mismo. Está en caro o en normal. Cojonudo. Al máximo lo que pasa es que yo creo que no viene tanta gente, ¿no? O sí. Vamos a hacer la prueba. Un falso caro, literal. He vuelto a la nueva actualización, sí. Lo han actualizado el juego. 210. Vale, hay que irse a por unos discos, ¿eh? Vamos a pillar... Yo que sé. Varios. Me siento desprotegido, tío. Sin el segurato. Cara de pato. Dos... Tres... Cuatro... Cinco y seis. Vámonos. Sí, hay que contratarlo cuanto a índices. En verdad es vender Bitcoin bien vendido y... Y ya sabéis lo que pasa cuando vendes Bitcoin bien vendido. Que todo va... A toda leche. Aprobamos esto. Vale, y ahora... Por aquí. Tenemos cinco, ¿vale? Muy amable. También se puede modificar este PC ahora, ¿eh? Ojito. Claro, claro, eso ya más adelante. Cuando tengamos... Más money. El local se llama... El Bergudo Enterprises. Qué bueno volver a ver este juegardo. Me encantó la anterior serie. Un saludo, Genuardo Titano. Buenas. Wibi 123. 20 y más. ¿Cuál es el cuarto mesazo? En serio, hombre. Y tal en serio. Mira. El Bergudo Enterprises. Necesitamos 1500, ¿eh? Que no es poco. Para el vagabondo. Vamos a ver. Otro por ahí. Qué coñazo lo de tener que fregar y todo, ¿eh? Mima. Esta es, si mal no recuerdo, la última misión del vagabondo. Es que, claro, en cuanto hacemos esa misión, viene más gente, creo. Si mal no recuerdo. Me tiró, me tiró un nuevo acto, sí. Dame eso. Pla, pla, pló. Vale, uno. Dos. Tres con este. Hostias. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Me ha multado por tener un sistema minero en funcionamiento, tú. Eso es nuevo, ¿eh? Ojito. ¿Y cuánto me habrán multado? Pues... Pues... Nos vamos a reír. Vale, esto es que no está protegida, ¿vale? Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. 500 pavos. ¡Puf! ¿Y si no lo apago? Ahora lo apago del tirón. Y nos lo quitamos en medio. Eso ahora. Cuando tengas más, imagino que te empapelarán el doble, ¿no? Supongo. Me importa poco, ¿eh? Ya te digo. Ahí me queda ese. 17. La siguiente habría que subirse esta. Esta del tirón. Y luego es que la de... Porque la de minero está ahí. ¿Sabes? Vamos, loquete. Espabila. ¿Qué es para hoy? Todavía no tengo 500. 500 pavardos. Esto por aquí. Eso por allí. Pum. Pam. Vale, ¿y ahora? Por ahí. Ojito de la energía. ¿Puquete, qué? Dormimos hoy aquí, ¿no? Me dicen. ¿Por qué el 993 en mi nick? Porque es el año en que nací. No, no, no. Máfrey, no. La energía es tu pro enemigo aquí. Sí, sí. Lo siguiente hay que subirse la energía. Del tirón. Este pavo ojito que nos la lía, ¿eh? Se nos va sin pagar. A toda la pasta que he hecho hoy para pagar una multa, tío. Tiene... Tiene... Pelotas, ¿eh? La cosa. Era en... Bill. Sí, te vas a ir tú sin pagar, sí. Por encima de mi cadáver, loquete. Te vas a ir tú sin pagar. Ven, ven. Fisticento. Ojo, que nos ha salido... Boxador el pavo, ¿eh? O lo iba a decir justo ahora, tú. Se me va a acabar la energía, tío. Es que es idiota el pavo, tío. Es tonto, tío. Ay, Dios. Venga, comidita. Vámonos. Estoy a pagón literal. Sí, tengo que contratar malas intenciones cuanto antes. Pero es que eso ya sabéis, es... Conseguir bitcoins y vender. No hay más. En cuanto vendes bitcoins bien vendidos, en plan bastante, ya está. Ahí empieza lo chido. Mira, vamos a subirnos una más de hambre. Ya lo dejamos. En cuanto acabe hambre, me empiezo a subir lo de energía. Por el sueño ya veis que ahora ya sube mucho más lento, ¿eh? Mucho, mucho más lento. A probar. Vale, ya tenemos este otro disco. Con lo cual tenemos... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Podemos pillar seis. Justo los que hay. Vamos a vender. Joder. Vamos a venderla. Otro más. Va a llegar un momento que voy a saber dónde está cada uno ya. Porque siempre sale en los mismos sitios. Aquí atrás. Y por aquí adelante. Vaya musicote. Vaya cumbión, ¿eh? Y ahora por aquí. Tenemos... 1400. Vamos a hacer así. Para que me multe, pero con motivos. Me voy a multar con motivos. ¿Y ese qué? Que se me pira sin pagar. El Menda. Cuidado que le doy al otro. Corrija, tío. Me mata, tío. Mierda. Falsísimo el combate, tío. Al principio. Hasta que no va cheto. Es horrible. Es sidoso, tú, ¿eh? Sidoso el combate, tío. Es malísimo, tío, el combate. Al principio, tío. Como no vaya chetado de habilidades de combate. Es que es absurdo, tío. Es absurdo, tío. Malísimo. Se me fue sin pagar también el pago. Tú déjales, tú déjales. Ya verás, ya. Ya verás, ya. Lo que no vamos a reír. Vale, no hay más pedidos por aquí. Vamos a ver cómo vamos de bitcoins. Tenemos 532 pavos. Me hace falta 1.000 más. Le pagamos al vagabondo. Vale, cripto. 28.000. Vendemos todo. Ya está, 1.510. Vagabondo, vagabondo. ¿Dónde estás, mi amigo? Where is, where is? Ahí va. Boom. Se acabó el ciber trucho. Se acabó. Vale, eso que siga ahí. Farmeándose. Aprobamos esto. Y tenemos que tener habilidad ya, ¿no? Por aquí. 38. No, todavía no. Vamos a ir limpiando un poco. Creo que el pavo nos pagaba ahora, ¿no? O no. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí, Raya TV. Mucha vez por eso, 100 bitardos. Senju, Irimats. Senju. Sí. Explota la competencia el ciber. Sucio, tío. Me pone sucio y no hay nada, tío. Aquí. 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 Venga. Ahí te va. Tenemos por aquí movidas. No. Eh. Quieto, para. Quieto, para. Sí. Te vas a ir, sí. Te logré ni tú. Maquinón. Te vas a ir. Te vas a ir. No te logré ni tú, maquinón. Un ratón. Se mete a robar un ratón el tieso, ¿sabes? Vaya minda. Envuelve en una caja, ¿sabes? Gigante. Y un ratón se intenta llevar el pavo. Brutal. Vale, 231 pabeles, ¿eh? 47. Y por aquí no hay puntuabilidad. Ok, pues ahora ya simplemente, locos, a esperar. Cerramos el garito. Nos vamos a dormir. Y pillamos la última misión del vagabundo, que tiene que ser la siguiente y que no me acuerdo qué había que hacer, la verdad. Pero ya creo que no hay que pagarle más al pavo. Creo. Creo y deseo. Creo y deseo. Más freino. Un supertólogo de esta gente. Y además utilizan un huevo de assets, ¿eh? Un huevo de plantillas. Pero lo hacen entretenido y... Y los hacen entretenidos y adictivos, tío. Los huevos. La verdad. Por cierto, no tengo el antivirus. Habría que ponerlo, ¿eh? Vale, ¿qué hora es? Todavía puede entrar más gente. Las reservas, ya veis que no las hacemos ni puñetero caso. Vale. 300 pabeles. Veremos, veremos. A ver qué tenemos. Y aquí puedo poner todavía... Dos más, creo. Dos gráficas más. Creo. Creo y deseo. El de Ludus lo probé yo, pero no lo terminé. Vamos, era de este rollo también, ¿eh? Solo que de combates de Gladiators. 203 pavos. Vale, uno solo. De momento nada. Pues a esperar. Son las 8. Que 1500, ¿eh? Se lleva el vagabundo, tío. Ah, guajo. True Simulator. Pues ahí está. No se parece en absoluto a lo que enseñaron en el tráiler y sigue sin parecersele. Crackear, es que no le veo sentido. Crackear más. Porque con tener un juego crackeado, de los difíciles me refiero, ya te van a salir solo pedidos de ese juego. Entonces, ¿tener varios para qué? ¿Para tener que liarme yo luego con los discos? ¿Sabes? Yo creo que queda un poco igual eso, ¿no? Mira ese Pau viendo ahí guarreridas. Vamos allá. Un tío legal. Muy bien. A la una, Chapo. Bueno, de hecho, Chapo ya. Qué narices. Se acabó. Venga, fuera de aquí. Muy bien. Jugando ahí sin... Ahí te quedas. Jugando ahí sin electricidad, ¿sabes? El Pau. Pobre Tinky Winky. Vamos a dormir, locos, porque así se me desbloquea la siguiente misión, ¿sabes? Del tirón. Y me parece a mí que es, cada vez que duermes, ¿desbloqueas un punto de habilidad? O me lo parece a mí, tío. Me da a mí la sensación, ¿eh? Quizás sí. Moral al 35. Vale. No sé cómo hacer que suba más. La moral ahí. La dejamos aquí. Esta no va a ir al trabajo. 55. La subió, ¿eh? Hacer niño. Embarazada. Hostia. Eficiente, ¿eh? Eficiente. El tito... El vergudo. Como no podía ser de otra manera. Un saludo desde Algeciras. Maquinote. ¿Cómo estamos, Diego? Loquite. Muchísimas gracias ese quinto mes. Me freno. Thank you very much. ¿Ah, ya no hay más misiones? ¿No te daba una misión más después, ese pavo, tío? Y el nuevo todavía no me manda nada, ¿eh? ¿Dónde está el nuevo? Vamos a ver dónde está. Ahí está. Mira, lo veis, ahora ya nos manda el nuevo, misiones. Hola, mi amigo. Escuché que ayudaste a un amigo mío. Tengo una solicitud de usted. Hay un gamberro de cara verde dando vueltas. Le pedí pan, pero se burló de mí diciéndome que comiera pastel. ¿Puedes vencerlo por mí? No soy lo suficientemente fuerte. Pues voy a pillar un bate y se lo voy a partir en la cabeza, tú, al pavo. Donald Trump ha sido así. A ver dónde está. No le veo. Está escondido, ¿eh? Buenas, Genu. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo estamos, Darkos? 470. Muy buena, mafrén. Que luego, ahí vamos. Disfrutando de esta joyita. A ver qué tal. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el pavo, tú? Ahí, ahí, ahí está. Joder, ha sido fácil. Pla. Muchas gracias, lo que hiciste fue muy importante para mí. Mañana les voy a contar algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Ojo. Eso es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo ya. Todo esto es nuevo ya, lo que ir es. Que era lo que yo quería, quitarme las del vagabundo para ver las nuevas. Vale, hay que meter ahí dos gráficas más, ¿eh? Tengo 1142. De momento no abro. Vamos a pillarla. Por cierto, esto ya lo quitamos entero, lo del hambre. Queda calambre. Y ya tenemos una mesa entera. Hecha. También han metido luces LED, ojo. Eso no lo sabía yo. Sí te viene, sí. Te viene a multar. Sí te viene, sí. Veremos. Eso por ahí ha subido a 31.000. Ojito. Ahora podemos vender y llevarnos bien de dinerito. Pero vamos a esperar un poco más a tener más cantidad, yo creo. Buenas, Gran Buda, lo que te. Elijo cómo se llamará. Benito Camela se va a llamar. Benito Camela. Este va al PC, ¿no? Vamos allá. Pum. ¿Y cómo va el tema cracks? Tenemos tres. Vamos a pillar... Seis. Mismamente. Este hay que venderlo ya. No molesten, no molesten, no molesten, no molesten. Vamos allá. Y ya con esto, loquetes, pues intentaremos, en lo que esperamos, meter más recreativas, mejores. Y ya con eso, pues espera tener un Bitcoin y venderlo. Y ya está. Y el Bergotas también sería buen nombre, sí. Buen nombrecillo. Cara de grillo. Voy a vender todas estas. Ahora, en cuanto limpie esto, veo cuánta cripto tengo. En función de la que tenga, vendo todas las recreativas, ¿sabes? Y me pillo buenas. De esas que me den más pasta. Es mejor tener dos buenas, ¿sabes? Que 70 malas. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, me tiran muchas cosillas, sí. Yo ni nazco. Yo ni nazco, tú. Gracias, buen hombre. Cinco pavos me paga. No. Hostia, tío. Otra multa, tú. Pero esto, ¿qué es? Más difícil el juego ahora, ¿eh? Otros 500 pavos de multa que va a pagar Jesucristo. Porque yo no. Ya te digo, ¿eh? Aún no voy a pagarlo. Vamos a esperar a tener más pasta. ¿Cuánto? Ahora más, claro, porque tengo más. Ah, no, lo mismo. 500 euros. Bueno, igualmente... Hostia, no llegó a hacerse, tío. Lo saqué antes de tiempo. Igualmente, luego ya os digo que... Eso es ahora. Luego nos va a dar exactamente igual, ¿eh? Se va, tío. O no. No sé qué pasa, tío. Que se piran de inmediato. A lo mejor es por el calor, ¿sabes? Pero es que antes no pasaba eso. Lo han debido de corregir. Tiene pinta que lo han corregido. Ahora es más chungo, ¿eh? Ahora es más chunguele. ¿Dónde estamos? Yoshi2203. Muchísimas gracias por ese noveno mes. Un abrazo desde México. Un abrazo desde España. Muchas gracias por tu apoyo. A lo mejor tendrás que ocultarlos en el retrete cuando los tengas. Puede ser. Yo creo que eso va a dar igual. Y si los tienes en casa va a dar igual, yo creo eso. Lo pondrán para que no esté tan roto, ¿sabes? Y que la curva sea un poquito más amplia. Vale, vamos a pillar ahora esto de aquí. Cryptos. Y tenemos cuatro. Voy a esperar un poco más, tío. Voy a esperar un poco más, yo creo, ¿eh? Se me va sin pagar. 50 cents. 50 cents. Ven aquí. Toma. Eso ha sido un crítico y lo demás son tonterías. Otro mes más con este maquinón llegaremos al año. ¿Cómo estamos, Goncero, loquete? Muchísimas gracias por ese medio añazo. Titano. Ten you por tu apoyo. Como no podría ser de otra manera. Claro que sí. Ten you very much. Vale, vamos a ir cerrando el chiringo ya, ¿eh? Cerramos ya. Lo siento mucho, Donald Trump, pero... Es lo que hay. Ah, bueno, ya apagó. O sea, que guay. Dormimos y a ver la misión nueva que hay, loquetes. Me apagó de un plat, al cual. ¿Desde cuándo llevo en directo? Hace dos horitas, diez minutos. Desde ese time. El bebé todavía no nació, ¿no? No parece. Hostia, mira. Ya está aquí mi hijo. ¿Se le puede poner nombre? ¿No? ¿Y para qué sirve tener hijo? Hostia, qué mal rollo da, ¿eh? ¿Para qué sirve tener hijo? Para gastar más, seguro. Moral 75. ¿Puedo tener más? No puedes tener más, vale. Vete al trabajo. Y se queda solo el hijo en casa, tú. De locos. Para lo mismo que una casa enorme ya, para nada. Hostia, bajea el segundo, tío. Para absolutamente nada. No es tuyo. Muy rápido nacido. A ver este pavo que nos manda ahora. Por cierto, hay que subirse energía. Hola amigos, estoy trabajando en un dispositivo de gama alta. Será genial cuando esté terminado. ¿Podría entregarme esa memoria USB al frente de la empresa Tesla? ¿Eh? ¿Entregarme esa memoria USB? Ah, dársela a Elon Musk, ¿no? Llevo un smoking blanco. Bueno. A ver. Aquí está. Ya está. Hecho. Hablar con el vagabundo. Gracias amigo, pásate de vez en cuando Tengo grandes planes Cientos pavos Guay, guay Veremos a ver Que lo que paráis Está todo manta Vale, ahora sí, revisamos los bitcoins que tenemos Encendemos Más frenos Tengo 826, vamos a coger todo esto Uno Dos Tres Vamos a vender Pla, ple, plo, ple 1460 pabeles Cuando llegue está conduciendo Es más mayor que yo Cuando llegue Vale, y ahora nos venimos aquí 6, vender todo Nos ponemos entre 1521 Me vengo aquí Zamazor Vamos a pillar Donde están Las buenas Que cuestan 900 1100 1370 1370 1370 creo que es la más cara 1400 1400 es la más cara Vale, si pillamos dos 2800 Ahí está Vale, y esas nos daban ya buena pasta Creo Creo Por cierto Urticate Soap Mil gracias por ese pedazo de prime Logete, bienvenido al canal Muchas gracias por tu apoyo Espero que disfrutes del directo Send you, send you A tope Vale, vamos a revisar esto Pedidos 5 Vale Esto lo tenemos ya Hackeado Creo, ¿no? Sí ¿Vas cuánto me pagaban? A ver, se va el PC, tío Manía, tengo que darle la Q Cuando no tengo que darle la Q Máquinas de calidad Eso ya es otro tema Esto, tío Va lento Queremos 130 Y va Lentito Lentito Para el minerito Lo siguiente es meter un PC ahí Gordo Vamos a meter más Que creativas aún 120 120 Por cada tío que se va A una recreativa Ojito Ojito, amiguitos La multa también Cierto Ahora, en cuanto venda a los CDs La pago El multón de Tutankamón Que se ha puesto pesadón El huevón Vamos, pague usted Deinju Vale, vamos a vender esto ya Del tirón Hello 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 Estamos Bla, 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 bla Pedido 6 Pillamos 5 Y aceptamos este 5 o 6 ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 Tengo 6 Vale Mejor calculado Imposible Lucas Venga Pues Por estos callejones Hay huevones Y lo llevas, claro Lo llevas, claro Me vas a quitar los CDs Vamos Ni de coña Ni de coña Que viene, que viene Vamos Me va a quitar los CDs Vas listo Maquinón Ya me pasó una vez Me va a pasar ahora ¿Sabes? Otra Ni loco Ni loco Ni loco Estuvo cerquita, eh Pero no Not today Vale ¿Cuántos tenemos? 2.530 Guay Me gusta el plan Me gusta el planning ¿Y tú qué? Venga usted aquí Como lo odio, tío Espérate que tengo el bate Vale Aprobamos esto Y con esta pasta Vamos a pillar Otra más Y me voy a por otro mineiro Del tirón, eh ¿Cuánta pasta me queda? Vamos a pagar la multa De la de De los registros En la calle Te salvas Pero de De las de aquí dentro No, eh Las del Bitcoin Es imposible Librarse de la multa, tío Imposible A ver 120 más 1340 Otro 120 Esto va viento en popa Toda vez Lamafreinos Ahí viene otra más No Oh my god Me cago en todo Tú la que me ha liado El Menda Aprovecha porque ya verás Se te va a acabar el chollo rápido Maquinola Ceño, Sanford Aquí te vas a hacer Invitar dos Mafereno Que descanses Buen bombazo Para despedirte, eh Ese ha sido Sanford El que ha entrado A explotar aquí El local He hecho antes de irme Bombardo Abelardo Vaya tela Un genio Que está de insidioso Tremendo bombardo Metió, eh El cocolí So Vale ¿Qué hora es? Zapamos Gracias por esos 120 pavos Sin electricidad Mafereno Vale Tenemos 2000 pavos ya Prácticamente Vamos a pillar Por aquí esto Son 999 Pillamos esto Pillamos esto Y estos son 500 Puntas lámparas para afuera Así la gente llega Con los ojos abiertos ¿Cómo? No pillo el chiste No lo pague Yo me freino Vale Pues esto está Me desmayo Estás apagón Tú sí que estás apagón Huevón Vale Punto Para gastar aquí En energía 119 Son 130 Y el niño Solo aquí Vámonos Vamos Vamos que nos veremos La lámpara adelantada Apúntalas para afuera Así la gente Bien clarito El nombre del cine No se puede hacer eso Creo que no se puede Creo Creo Entonces el hambre Lo tenemos ya Full Vale Me molaría ver Tío Cómo es Con todo a tope Un super hombre ¿Dónde está mi compadre? Que seguro Tiene misiones nuevas Aquí está Algo muy malo ha pasado Mi amigo Alguien se enteró De nuestro dispositivo Y otro agente del gobierno Me persiguió ¿Puedes desactivarlo para mí? Lleva una chaqueta de cuero Y sus zapatos son rojo-negro Esta es toda la información Que pude encontrar Vence al hombre De la chaqueta de cuero negra Chaqueta de cuero negra No será el mendigo Tú Este no Y lleva unos zapatos Rojos Ha dicho ¿No? A tu casa Perro Esta es una gran noticia Puedo volver a trabajar En el dispositivo Mil pavos Joder Este tío paga bien Paga correcto No te voy a decir que no Revisamos Bitcoin Vale Ha bajado El juego tiene algo Loquetes Al menos mi juego Porque luego yo he visto A otra gente Que el Bitcoin Le sube muchísimo Pero mi juego Tiene algo Que conforme más mineros tengo Más me bajan el precio En la partida de Youtube Igual En la partida de Youtube Al principio Cuando no tenía mineros Me ha robado el ratón El huevón Cuando no tenía mineros Está a treinta y pico mil Y luego cuando tengo mineros Me baja ¿Sabes? ¿Por qué? Pues no lo sé Vamos a pillar el caro Que el caro Son ochocientos ¿No? Ochocientos pavardos Son ochocientos pavardos Ricos, ¿no? Vale ¿Y la torre? ¿Por qué no me la marca? Igual el ratón Se me perdió por aquí ¿Eh? Puede ser Con la explosión Pero yo juraría Que lo había puesto ¿No? Juraría 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 911 pavetes Muy ricos Vale, aquí esperamos A tener más Para empezar a Piratear el us ¿Dónde está mi ratón? Huevón Ahí viene Esto ya no hace falta Cambiarlo Porque es el tocho O sea Aquí Y ahora por aquí Está muy caro Ya ha subido el precio ¿Eh? A cuatro Solamente por el ratón ¿Sabes? Subió Camellos press Vamos bien Vamos bien Loquetes Dos horitas y media Y Va para arriba El tema Vamos a pillar más gráficas ¿Cómo va esto? 119 Necesitamos Nada 130 Un poquito queda ya No molesten No molesten Por favor Bus Bus nuevo Me quitas uno Me compro uno Y otro Y mejor Cara de coliflor Esto está todo Funcionando Ahora el PC También me va a dar Más pasta Pero claro Nada en comparación De lo que nos va a dar En un rato Vamos a ver ¿Qué tenemos? Se va, tío Pesado, tío Vale 431 pavetes Amiguetes Bitcoin ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vale Estamos a nada Loquetes De tener uno A nada Nada Le queda poquito Ya Le queda poquita Vaina 120 más Pla, ple, plo ¿Cómo va esto? Vale Vamos a pillar 6 discos Como de costumbre Y seguimos Buenas Frances Bloxer ¿Cómo estamos? Hello Eso es No me roba Me recuerda Que hay que comprar Cosas mejores Y ahora ya podemos subirnos Esto No, todavía no Pues macho Por la energía Ojo, eh Sigue bajando Rápido, tío Bastante Diría yo Está un poquito Está un poquito más complicado Porque ahora te multan Por tener Bitcoins Tienes que comprar comida Para la familia Para ti Son como cositas Que Pues te complican El inicio Ganar más dinero Luego ya estás tan roto Que eso va a dar igual ¿Sabes lo que te digo? Va a dar exactamente igual Que me metan 500 pavos de multa Que te haya que gastarme 10 Para comer ¿Sabes? Eso va a dar igual Es para complicar el inicio Más bien Sí, pero eso estaba ya Lo de pagar la factura de la luz Y eso estaba Es que ya en breve Ya me puedo pillar otra gráfica Dos gráficas más ¿Sabes? El tirón A ver este Que se pire de aquí Gracias Que las máquinas Son la clave Son la puñetera clave La factura Más el niño Da igual Luego estás tan roto Que da igual Un novato como tú No puede comprar más herramientas Vale Hay que subir de nivel Ya hemos llegado al tope Que se puede tener En este nivel Ahora hay que subir De nivel Para poder Hacerlo O sea Poder pillar más Afuera Ok Cinco pedidos Menos mal que cogí Seis discos Tengo Dos mil pavos Prácticamente Bien, bien Vicente De un en uno Para que se te pilla la poli No te quite todo Hombre Es que la idea Es huir de la poli Huir de la poli Sabe o no Sabe o no Sabe o no Yo me hice millonario En fruit Eso es lo de apuestas ¿No? Claro Pero eso hay que tener suerte Vale Vale, hay que Nos queda uno Veamos esto Metemos este Venga Lo que te espabila No es de suerte Lo pones por 20 Fruit por 20 Y él solo hace todo Pero eso que es Fruit slot por 20 Esto Auto spin Pero ¿Y cuánto cuesta esto? La energía Acierto Vámonos Se acabó Pague Me voy a dormir Igualmente Ve a cobrar Y me duermo Voy a quedar dormido De camino Me va a quedar apagón Ya No llego Voy a quedarme apagón En el ascensor Y se va a bugar Todo el juego Y te apuestas Bueno Bueno, bueno Llegué Joder La mujer Tú no ha vuelto Mima Pero ¿Para qué meten al hijo Si no hace nada al hijo? No puedes ni interactuar con él A ver Si le pego un puño Hace algo No ¿Tú te imaginas Que lo mando a China De un puñetazo Tú? Sí, sí Como me dice Toma las cervezas De la nevera ¿Sí? No es tonto Vale Tenemos por aquí Habilidad Sí Energía Let's go Y Hay que encontrar Al vagabondo Ahí está A ver qué me dice Hombre 25.000 Tú Terminé el diseño Del dispositivo Pero el reactor De potencia Es muy caro Necesito 25.000 dólares Si puedes encontrar El dinero Habré terminado El dispositivo Mañana O sea Esto es ya Cuando estemos chetados Cuando hay que hacerlo Porque ahora mismo Olvídate Ahora mismito Olvídate Maquinolo 134 Nos subimos esto Ya lo siguiente Es minero ¿Vale? Que eso interesa Y moito Interesa moito Subírselo Esto fuera Fuera Encendemos A ver cómo está El bitcoins Tenemos 2372 Apagamos la luz Vale Cripto Ojo Subió A 30.000 Pero hoy No voy a llegar Ni de coña A uno Yo creo Ojalá y me equivoque Vale Y por aquí Tenemos 6 ¿No? Pillamos los 6 Vamos a pillar Más recreativas A ver Pasen 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 Y vean Pasen Y vean Maquinones Huevones Uno por ahí Luego por aquí Quieta Otro por aquí Otros dos por aquí atrás Y me queda Este de aquí No sé cuántas veces me ha comprado ya el mismo juego esta tía Tú Y me queda el de allí 25.000 cash Nos pide el Menda este 25 cash Que diga 25.000 cash No los tengo Ni en 7 vidas Otra vez sucio ¿Qué pasa? En los mods Venga Vale Pues tenemos 4.000 pavos Vamos a pillar Yo creo Dos más ¿No? No Lo que vamos a hacer Es pillar un PC gordo Ya Vamos a pillar El PC gordo Eran 1.700 ¿No? El más caro Vamos a pillar esto Vamos a pillar El teclado top Que es 800 pavos No 1.100 1.100 No hay más ¿No? De 1.000 Hay dos de 1.100 Vamos a pillar este Este se me ha ido sin pagar No Vale Y esto en total son 2.850 El ratón lo tenemos ya Sería pillar un monitor Monitor bueno Que va a ser caro Caro 1.549 Y estos son 4.399 O sea Me quedo tieso No Lo siguiente Y eso es En una silla De De bar Tú Un PC que flipas En una silla De bar Tú Venga Lo pillamos esto Del tirón Lo bueno que ahora Vamos a poder Subirle el precio Un huevo Al PC Y vamos a vender Obviamente Esa Torre Esa pantalla Ese teclado Del tirón Una silla de jardín Y de playa Te la vas a pasar hoy Es la idea La verdad Veremos a ver Qué tal Veremos a ver Qué tal Joder Macho ha llegado Y todavía no se ha Pirado Elon más De aquí Venga señor Pague Zenju Zenju Verimates Vamos a vender Esto de aquí Y ponemos Esto por aquí Porque soy capaz De ir a vender Y vender Lo bueno ¿Sabes? Porque soy Es el típico Despiste mío Tal cual Y esto tendría Que estar ahora Mucho más caro A 6,9 Ha subido Dos pavos Pero claro Falta la mesa Falta la silla Para que esté Bien Bien No, no La silla No la quiere El ladrón No La silla No la quiere Ni en pintura El pavo Vale Pues esto Estaría Voy a coger Esto de aquí Me está poniendo Nervosio Ponerlo por aquí En medio Ahí Dale, dale Mira como sube la pasta Plaple Plaplu Plaplu Vale Y ahora Por aquí tenemos dos De momento esperamos Queremos ver como va El bitcroine Bitcroine Ahí va Poquito a poco Si te buguea la escoba o el perfume De ajuste Esta es la opción para el respawn De esas cosas Ah, sí Pues para que esté una opción Exclusiva para eso Ya tienen que ser conscientes De que se buguea Sí Vale Se nota Se nota que la energía No No molesta tanto Vamos a pillar Otra más Otra recreativa más Yo creo Así son cuatro Bueno, espérate Vamos a pillar Ya del tirón 1600 Son las más caras Silla Y mesa Mesa y alfombrilla Mesa Que las buenas eran ¿Cuáles eran las buenas? Estas, ¿no? 880 880 880 Porque luego están las de VR Que son un poco más caras Pero no ¡Vamos, mamá! Me molan estas 880 Vale Y Alfombrilla Alfombrilla Esta misma Y estos son en total 2580 pavos Eso Vamos a ir La cosa es para ver Después vi que estaba eso Creo que no es en mi ciber Yo realmente hace que no he hecho El spray ni se sabe el tiempo Eso ahora Que han puesto una movida automática Es mucho más llevadero Luego ya cuando tienes el ciber gigante Es que directamente la gente pasa De usarlo, yo el primero La verdad Vamos allá A ver si podemos Lo que te es vender Bidcroin del tirón A ver Esto fuera de aquí Esto fuera de aquí Y lo que hacemos es Pillar esto así Poner esto aquí Alfombrilla Ahora mismo Este PC es Lo más top que hay O lo que le vamos a poner Tal cual Esto y el ratón Vale ¿Qué hora es? Las tres ya Cerramos Ok ¿Cómo va el bitcroin? A dos Vale Pues vamos a ir a dormir 1500 pavos Vamos a ir a dormir El tirón Yo creo ¿A cuánto podemos subir ya esto? A ocho O sea Que ni tan malo No te vale Esta PC no se puede mover Pero ahora ya en la nueva actualización Se puede mejorar Supongo que será simplemente estético Pero puedes Mejorarlo SAU2 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 lo tiene subido en mi canal, Maffrey, ¿no? De YouTube. Anda, mira, si está aquí la señora. Autorización de muebles, mil pavos. A ver. ¿Qué ha pasado? Me ha timado, ¿eh? Ahora. Bueno, y ya está. Esto es la mejora que puedes hacer en la casa, ¿en serio? ¿No hay otro? No parece, ¿eh? Pues para echarse a llorar, ¿eh? Para echarse a llorar. Sí, sí, si era incluso mejor antes. ¡Hostia, que crece el niño, tú! Para interactuar con tu chico. Puede ir a trabajar también. Moral al 100%. Ya verás cómo te va a bajar la moral, Máquino. Cuánto vayas a trabajar. Te va a bajar la moral in situ. Le voy a bajar la moral, pero vamos. En el acto. ¿Qué dices tú? Por favor, ayuda. Ese es el trabajo del niño. ¡Hostias! ¡Qué desastre! Pues hombre, estaría bien que trabajase conmigo, ¿no? Vaya tela. Vale, y tenemos 744. Todavía no puedo pillar una más de estas. Vamos a abrir y vamos a ver Bitcoins. Aquí tenemos... ¡Hostia, qué pesados, tío, los del antivirus! ¡Mamma mía! Vamos a pillar por aquí Bitcoin, a ver cómo va. Vale, todavía le queda, ¿eh? Bajó un poquito, pero bueno. Don't worry. Don't worry, be happy. Estoy por vender, ¿eh? Vamos a ver cuánta pasta hacemos hoy. Tenemos 814. De hecho, vamos a meter ya... Vamos a meter ya... Esto. La de propinas. Del tirón. Luego lo de la pared. Vamos a poner, yo creo, esta. Para no poner la blanca, que la blanca fue la que puse la otra vez, ¿no? Vamos a poner esta. Luego. El suelo. Vamos a poner el blanco en el suelo. O el blanco o este. A ver este, ¿qué tal es? Blanco, yo creo, mejor, tío. He tirado 200 pavos, pero blanco. Lo prefiero blanco, tío. Prefiero este. Techo. Blanco también. Vale. Esto es lo del PC principal. Que ahora puedes modificar el PC. Poner el tocho, el bueno, cambiar el teclado, ratón, la silla y la mesa. Y luego los LEDs, que esto es nuevo. Sistema LED abierto, cerrado. Esto no sé qué pelotas es. Vamos a pillar los azules, ¿no? Ah, no, cuesta mil. Ojo, cuesta mil. Y luego tienes que comprar color a color. Tiene pinta. Cuesta mil pabeles, ¿eh? Vale, hay que ir a vender la silla y demás. Vamos a limpiar esto un poco. Que si retomaría las series no terminadas. La pregunta es, ¿las retomaríais vosotros? Yo sé que no. Por eso yo no las retomo. Por eso me invito, Maffrey, ¿no? No, baja de sucio, tío. What the fuck? Vale. Hace que no he hecho el spray, ni se sabe, tú. Vamos a vender esto. ¿Cómo voy? 48. De momento... Porque la siguiente es minero, ¿no? Sí, 140. Red Dead me lo pasé aquí. En directo, entero. No, 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 no. Sí, 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 sí. Vas listo. No llevo nada, ¿no? Realmente. Cachea, cachea. No llevo nada ilegal. No. 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 Ay, me multan encima por huir, tío. Me cago en todo, macho. Bueno, pero esto no será mucho, ¿no? Yo creo. Creo. 20, pago. Para ti. 1282. Vale. Vamos a seguir esperando un poquito y pagamos otra recreativa. Te multan por respirar. Sí, sí. Ahora han metido multas por todo, tío. Es brutal. Vale. Tenemos seis, ¿no? Pues seis. Hay que pillar. Seis CDs. ¿Qué tal? ¿Vas al PC? ¿Dónde vas? Al PC. Ok, McKay. Lo que haces es un calor aquí que flipas tú. Me parece España. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos, cuatro, cinco y seis. Vamos allá. 25.000 me pide el Menda ese. Ojito, locos. 334. Espero que no se pide sin pagar. Espero que no se pide sin pagar, tío. Os dais cuenta que ya no entra tanto ladrón con la habilidad esa que hemos pillado, ¿no? Sí, pero todavía es pronto para los empleados. Todavía es pronto, 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 pronto. Eso lo vamos a hacer del tirón en cuanto vendamos Bitcoin. Eso y ampliar. Todo eso se hace del tirón ahora, en cuanto vendamos Bitcoin. Loine. Madre de todo. Este tío se va a dejar la vida en el PC. Encima paga. Tío legal. 711 pabeles. Murriquines. Vale Es un lío lo de los discos Importante Cara de elefante El máximo de pedido son 6 Por lo que veo, no te pueden pedir más Parece ser, ¿no? Sí, lo volveré a subir No lo vamos a pasar hoy del tirón O sea que será un vídeo solo Pa-pa-pa-dum Pe-pe-pe-dum Aquí el tema es que te frena mucho El tema de... No poder comprar más mineros Hasta que subes de nivel Pero bueno, no quedará mucho ya Para poder subir Bueno, sí, sí queda, sí Un pokele Sí queda un pokele Tenemos 4 5 Vamos a pillar por aquí Otra recreativa El Bitcoin va como la bolsa rusa Sí, sí, eh Va para abajo, macho Siempre pasa igual, eh Luego yo veo partidas de otra gente Y tienen el Bitcoin, tú Por las nubes Yo no sé por qué Yo no sé por qué No lo sé Me gustaría saberlo A mí en el momento que consigo mineros Me cae para abajo, tío Literal Como que el jugo sabe Cuando tienes más Para que no estés tan roto ¿Sabes? Te empieza a bajar A ti te llegó a 47 de alto Pues mira, tío Ya ves lo que me pasa a mí Ya ves Es brutal Vale, cerramos ya Bueno A partir de las De la una Todavía no es la una Es brutal, tío Pero en fin Un, dos, tres, cuatro, cinco Este es el último ya Vamos a quedar la una Y esa se va al PC justo, tío Vale Uno más Y ya tenemos cheto eso, eh El tema de La resistencia Espérate que me ha pedido Me ha pedido Me pidió solicitud, ¿no? Se va, tío Venga, tú Venga, fuera de aquí Cerramos Y colocamos Aquí ya ni entra, tú Ni entra la gente aquí ya Va tocando ampliar En medida En medida de lo posible Ok Esto es mejor que se encargue el robot, tío Es un coñazo tener que limpiarlo yo, tío Un coñazo gordo Hostia, menos mal, tú Menos mal que aquí no entra ya Ni una hormiga, tú Que si no la que me lía el pavo Es brutal Sucio Yo no sé dónde dice que está sucio esto ya, tío La verdad A ver, vamos a colocar todo esto Esto también hay que venderlo Las lámparas están cutres En cuanto se pueda Se venden A ver El peces ha quedado flotando Tú en el aire Como tiene que ser Claro que yes Venga, esto por aquí La play Ahí está Vale Cerramos Esto no está bien ahí Ni aquí tampoco Pero se puede apagar Igualmente Vale Cerramos ¿Con cuánta pasta nos vamos? 715 Comemos un poquito Y a dormirla Vamos allá Te quedó muy chulo Uy, todavía no he visto nada Lo que iré El tema es que hay que dormir sí o sí Para poder Para que suba el bitcoin O que baje Una de las dos Si te quedas despierto Nada Niño pequeño A ver 43 pavos Ha conseguido el chaval Para quedármelos yo Vaya tela No se puede tener más Vale Una familia esclavizada Oye, que yo también, eh Que yo también Estoy currando ahí todo el día La nevera ni un día está vacía Ojo Ya tenemos energía Hambre Y sueño Subido al tope Ahora lo siguiente sería Yo creo Fuerza Lo que nos vamos a subir El tirón Huevón Lo que pasa es que esto me estorba Mucho aquí Cambio gordo Si que dio el ciber Hoy lo ampliamos Del tirón Desde aquí tengo acceso Vale, a ver como está el bitcoin Veintinueve mil Veintinueve mil Ha subido un poquito Not bad ¿Qué tal la nueva utilización? Muchas cosas, tío Moichas Muchas cosaitas A ver, podría vender ya E ir ampliando, eh Me van a dar bien De pasta igualmente Vamos a vender ya Yo creo Once mil seiscientos Cuarenta y cinco Vale, entonces con esto Vamos a pillar Esto del tirón ya Los leds Bueno, no Primero vamos a ampliar Vamos a comprar El nuevo cuarto La cocina El baño Eh, ahí está Ahora sobra sitio Delante del pavo, ¿sabes? Aprobamos Bien Claro Siempre, tío Siempre Loquete Pillamos las escaleras Pillamos Treinta y cinco metros Vamos a pillar Esto también Y ya tenemos todo pillado De aquí Me quedan mil cien pavos Entonces ahora esto hay que Ponerlo de la siguiente manera Los siguientes son los empleados Vamos a ver si puedo Ir contratando Vale Este el primero El segundo el que limpia Vale El tercero La mascota El chef Para continuar Me quedan doscientos cincuenta y un pavos Vale Así que estos dos Los siguientes Que vamos a pillar Vale o no Y los leds Pues también Que quiero verlo Que eso es nuevo Vale Esto lo quitamos de aquí Y vamos a poner Por aquí A ver Vamos a poner por aquí Esto me lo llevo Lo pongo aquí Esto también Vale Esto va a hacer que llegue Gente a saco Ya Esto ya Hay quien los pare Más freinos A ver esta de aquí A ver si se queda libre el PC Y puedo Echarlos de aquí A tomar por saco Ya no se va a ir ni Dios Sin pagar Ni para el churrero La mesa Eso se puede cambiar También Lo cambiaremos ahora Esta se va sin pagar No Ya han pagado todos Vale Vamos a ir quitando Todo esto de aquí Y ponemos por aquí De hecho 63 points Esto lo vamos a vender También Y hay que vender También los discos Ya es la última vez Que vamos a usar esto De los pedidos No nos va a hacer falta Nunca más Nunca más Nunca más Vale Muy amable Esto lo vamos a quitar De aquí La zona de recreativas Va a ir aquí atrás A ver A ver Cuando acabe el pesado este No que narices Te la puedo quitar ya Si ya has pagado Si ya has pagado Maffrey No que más me da Vale Y aquí van a ir Los peces Topros Esto también Nos lo vamos a llevar Los bitcoins Nos los quitamos De aquí en medio Que no estén Tan visibles El teclado al revés Es cojonudo Como tiene que ser Esto por aquí Esto por allá Y esto por acá A funcionar Vale De pasta Pues dos mil pavos Ahora bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vender todo Vale Y con esto ¿Qué hacemos? Que era lo siguiente Que quería hacer yo Vale Vale Vamos a pillar La camarera Y el guardia Vale Ya están todos Funcionando Y ahora aquí en mi café Potencial lo tenemos full Elementos Puerta corredera Carrito De perritos calientes Altavoces antiguos Esto hay que ir mejorándolo Detector de fuego Esto es nuevo también La alarma antirrobo Por aquí tiene que estar Lo que echa automáticamente El El este El ventilador ¿No? ¿Cuál es tío? Jabón líquido ¿Será? ¿Cuál será tío? Alarma Ambientador Aquí está El tirón ¿Me lo veis? ¿Lo veis? Brutal tío Eso se agradece Un huevo tío La verdad Luego alarma El dispositivo este De momento no ¿Dónde va este tío? Dale, dale Toma Dios, lo dejó clavado En la pared Lo ha hecho pared Tú al pavo Hostias No, no La gente no tiene pinta De lavarse No Vale, vamos a pillar Todo esto Que baratillo ¿No? Jabón Secador de manos Espejo Báter Para que nos lo dejen cagado Por supuesto Como pasa siempre Urinario Vale Y lo siguiente Es ir Chetando los altavoces Que son estos Ya podemos poner Musiquita El pompas Vale Y esto Lo queremos vender Vamos a entregar esto Porque se me va a ir la gente Vicente Joder tío Es que no No me dejan vivir A ver Vamos allá Hay uno por aquí A la izquierda Vamos allá Ay, ¿qué es esto? Esto es uno vacío Tío Sabía yo que se me pasaba algo Sabía yo Sabía yo Pues uno no lo voy a poder entregar Tampoco me importa También te lo digo Tenemos 1859 pavos De Contrabando Un sistema minero en funcionamiento Te vas a cagar la multa tú Te vas a cagar la multa Que me van a Que me han puesto Este ya lo entregué ¿Quién falta? Por aquí adelante Este Vale Esto lo tiramos Esto no lo quiero para nada ya No, ahora ya no roban Porque tengo al segurata Fuera de mi camino Vamos a cagar allá Olvídate Ahora ya no me roban Vale Esto se puede subir todavía más No, está a tope ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué quería hacer yo? Ah, sí La multa Verás la multa tú Verás la multa tú Ah, no es lo mismo No pasa de 500 Vale Ok Pues ya tenemos 3000 pavos otra vez Vamos a ir pillando PC Como lo veis Ese por ahí Un airecito Acondicionadito También vendría Guay Que sería este Veamos esto De momento ¿Y el robot dónde está? Buguea en el baño ¿A que sí? ¿Me han cagado ya el váter Pero no me han cagado ya el váter No, todavía no No tardarán No tardarán Don't worry Queremos ese El mineiro El mineiro, mineiro Esto por aquí Y esto por allá De momento De momento no dejaron el submarino Lo dejarán, lo dejarán Don't worry Vale Tenemos 108 Vamos a bajar esto un poquito Ahí 108 pabeles Hay que colocar Esto de aquí Viene el Ahí viene Ahí viene El proazo Lo único que ya os digo Todavía falta que venga aquí Más gente Hay que meter más PCs Más máquinas Más todo ¿Qué hora es? Las cuatro Ya no va a venir más gente Cerramos ¿Cómo estamos? Leo Paloquete Muchísimas gracias Maquinón Por ese catorceavo mes Bienvenido al canal Máfreino Otro mesazo más Ten lluvir maich Vale Pues esto va por aquí De momento Vamos a vender esta chatarra Y ya, ¿no? No hay más Apagón Cerramos el tirón Y mañana será un día Potentón Venga, tu caso Vámonos Vale 225 pabeles Tenemos 98 Puntos De momento nada Hasta 140 nada Loquetes Hasta 140 nada De nada Vale Y tenemos ya Todo chetado En principio Esto como está Comidita por ahí Pam, pam Me das el dinero A tope ¿Y tú qué? Ya le va bajando la moral Ya no está al 100% Ya sabía yo Que el momento Que se pusiese a currar Loquetes Le bajaba La moral rápido Me ha bajado a la moral Rápido, rápido ¿Qué tal? Serrimon Zumbi Bien, bien No va mal Tiene cositas Tengo ganas de ver Que me da el pavo ese Al entregarle 25.000 pavos Que tiene pinta Que va a ser algo potente Pero para eso queda Todavía un poco Un poquito De trapalju Vamos allá Encendemos esto Si, la música No deja de sonar Aunque no haya electricidad Vamos a ver Tremendo musicardo Tenemos hoy aquí Abrimos ya del tirón Vale Y hay que meter Los baffles buenos Esto cuesta 490 800 Todo esto Hay que pillar Vale Estamos en elementos Esto ya lo hemos hecho El PC principal Podemos cambiar el escritorio Por este que está mejor 250 Ahí está Luego la silla Esto lo vamos a hacer Ahí también Vale Y los LEDs Ahí me interesan A ver que lo que Vamos Pasen y vean Maffrey Nos Aquí nos hemos empezado A subir Fuerza Vamos a empezarnos A subir Hay que meter Más PCs Aquí a saco Ahora que tenemos Ya la zonita De PCs Que es esta Empezar a meter Peces ahí Del tirón ¿Por qué se cayó El aire acondicionado Tío? Ahí está No me fío Un pelo De esta gente Locos Ni un pelo Ni un pelo Me fío Vamos Pasen Pasen Y vean Pasen Y vean Máquinos ¿Cuánta pasta Tenemos ya? 790 Venga Pues vamos a Ponernos Por aquí Tenemos el escritorio La silla 600 La más tocha Ahí te va Ratón 600 pavos Es lo siguiente Va Ojito Esto ya no es Tontería Más vale revisar Siempre Ya ves Me acuerdo tú Que hasta en el urinario Hasta en el urinario Te dejaban el mojón No sé si os acordáis Pero así era Mira, mira Ladrón Pla Seco Ni le hemos visto Es que ni le hemos visto Ni le hemos visto Almenda Hay por lo menos Dos maquinitas más Si que entran Vamos a poner dos PCs Por esta zona Dos PCs más 693 Vamos a pillar el ratón Esto es simplemente estético Ya ves tú Lo que importa Tener esto Para que quede todo Pero esto ¿Por qué se cae solo, tío? No entiendo Se tiran los prohibidos Hagamos factura Y revisamos Bitcoins La seco Vale, aprobamos Y Bitcoin ¿Cómo va esto? Vale, pues yo creo que Vendemos ya el tirón Uy, digo 29.000 No puede ser 2917 Que tampoco está mal Para el momento En el que estamos Teclado 600 Pum Todo esto ya lo hacemos Y nos lo quitamos De en medio Ya tenemos chetado El PC nuestro Al máximo Tenemos esto hecho Esto hay que seguir Haciéndolo ahora Esto hecho también PC principal hecho Faltarían los LEDs Que lo vamos a hacer Ya mismo Pum Y lo queremos En azul Esto es para activar O desactivar Vamos a ver Cómo queda esto Oye, queda guapo, eh Está guapo, tío Está guapo Está guapo, eh Mira nomás Mira nomás Igualito, eh A como hemos empezado La mesa del churrero Ahora es la mesa redonda Vale, 987 pavos A ver qué tenemos aquí Esto nada Vale, qué más Hecho, hecho, hecho Me quedan elementos solamente El perrito Que son 1540 De momento nada Ahora hay que pillar Los baffles La máquina de café Vamos a pillar El detector de fuego La alarma ante y robo Vale Me faltaría esto de aquí Ok 111 Esto no sé qué le pasa Lo voy a poner en otro sitio Porque no para de caerse, tío Vamos a ponerlo aquí Lo ponemos en auto 735 pavos Y seguimos Vale Vamos a pillar La nevera La tostadora Y a seguir ahorrando Tiene el vicio Esperas en España A las 3 de la madrugada Me barra con tragos Que el perro Me vais a marcar a la puerta Vamos No entra aquí Ni un ladrón Huevón Y aquí meteremos Todo el tema De VR y tal Pero queremos Inicialmente Terminar el piso de abajo Esto lo vamos a Ahora no Porque justo le sentó El pavo Pero lo queremos Echar un poquito Hacia la izquierda Y ya del tirón Pues ponemos Seguidos ¿No? Yo creo que sería Lo suyo Vale 543 Aquí donde lo ves De momento nada Y por 600 tampoco Hay que hablar un poquito más ¿Cómo va el Bitcoin? Vender todo Pum Vale Por aquí Tenemos Esto Para ya no tener que Cobrarle nosotros Eso da La absoluta vida Claro Siempre Ya cuando tengamos Cheto Lo que es el local Simplemente es ahorrar Para Conseguir pasta Para las máquinas Las máquinas nuevas Del perfume Y eso Pues no tengo ni idea Ya están puestas No tengo ni idea De hecho se escuchan A veces Igual al poner el jabón La gente no Caga afuera ¿O qué? Puede ser ¿No? Aquí están las De los incendios Y tal Aquí está La de que Perfuma Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Cómo vamos De puntos? 126 Queda poquito ya Vamos Maquinolo Está en muy poco tiempo Yo no sé por qué Se sientan y se levantan No lo entiendo Está la temperatura Frío A ir o no Te sienta el pavo y se levanta ¿Qué te apuestas? A decirte Que pillar luces También No tenemos luces Vale Tenemos 1.185 ¿Me ha pagado cero pavos? ¿Por qué? ¿Está loco o qué? Todo esto lo tenemos Sería microondas Máquina expendedora Máquina de café O altavoces O altavoces Vamos a pillar El microondas Y así vamos en orden Ya nos queda nada Para acabar esto Claro Está a oscuras esto No tengo luces Hay que pillar luces De hecho ¿Cuánto costaban Las luces aquí? ¿Cuánto costaban Las loites? The lights The lights ¿Dónde estamos? Jack Cabrero Muy buena loquete Mil gracias por ese Décimo mesazo Un placer tenerte Por aquí de vuelta Maquinón Zenyu Por tu apoyo Vale Serían las de 600 610 610 O las más top Quito el hambre 610 Vamos a pillar Un par de ellas De momento Ahí te va Vamos a comer Ya podemos Pillar esto Y meter más Bitcoines Señores Sí Yo creo que Si te baja el hambre Al mínimo Te quedas apagón También Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Vale Vale Pues Esto lo tenemos Todo ya ¿No? También tenemos Todos los pavos Estos Vale A probar Vamos a iluminar Esto un poco Locos Que da miedo Estar ahí Da miedo Parece la cueva De Alibaba Y los 40 ladrones Cuando suba El nene Ya tiene barba Me lo creo Aquí hay que meter Peces ya Locos A ver si acabamos Rápidamente con esto Con las mejoras Así del local Y tal Y Y podemos Meter más peces Vale Lo siguiente sería La máquina expendedora Y ya estaría A ver como me han dejado El baño Con un mojón Tú Qué asco Con un mojón En el lavabo Tú Lo peor de todo Es que eso es así En la vida real Te encuentras cosas así Tal cual Esto se cae Tío ¿Por qué? Hay como un buje En las paredes Que se caen las cosas Por desgracia Dice Hostias A ver ¿Cómo va esto? Vale Eh ¿Hora? Va 7 ya Vamos a dormirla Hagamos esto Y nos piramos Lo peor de la actualización Lo que te sin lugar a dudas Es la absurdez La absurdez Extrema De mejorar tu casa No vale para absolutamente Nada Tío Yo he visto hasta gallumbos En el váter Eso es que seguro Que no había papel Eso es que seguro Que no había papel Tú Give me the money Y Give me the money Vámonos Ustedes Cada vez que duermes Te dan un punto De habilidad Para tenerlas todas a tope Tenemos que dormir 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Tampoco mucho 8 noches Tampoco moito Con 0 de moral Yo creo que pasa lo mismo Que pasaba en el border officer Que nos mandará A freír espárragos Tiene pinta Vale Vamos a ver A 31.000 subió Ojo Sería buen momento Para vender Cuando tengamos Aquí Lo que pasa es que Necesito más pasta Tío Vamos a abrir ya Necesito más pasta Para pillar más mineros Del tirón Y luego por aquí Este Todavía no me lo puedo subir Sería cuestión De llegar hasta aquí Aunque yo creo que Vamos a acabar Chetados Antes de llegar aquí Vamos a acabar Con el El local a tope Antes de llegar aquí Yo creo Por lo que me pasó A mí en la serie de YouTube Aprobamos No hacía frío Da igual Realmente El aire es lo mismo Que las reseñas Y lo mismo que Que Todo eso Da exactamente igual La verdad Hace falta más gente Tío Vamos 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 Circulen El PC Lo tengo ya Igual Mira Igual Lo que hago Mira Vende esto ya Del tirón Y vas a hacer esto El PC lo tengo Habría que pillar Este Esta 1500 En total son 2600 Vale Lo voy a ir dejando Por aquí Tenemos Eso por ahí Sería cuestión De pillar ahora Mesa Silla Mesa Mesa El ratón El ratón huevón Sería esto Vale 6000 pavos Así que ya tú sabes 6000 paveles Vamos a ir subiendo esto Que sería La máquina de café Lo siguiente Y luego Esto Esto Y ahora ya A chetar Los altavoces A tope Buenas noches Buenas noches Pereira Lo quite Muchas gracias Por pasarte Que descanses Maquinardo Señor Senju Senju Mira 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 Patadón Huevón Ahora vuelves Maquinón Nos ha subido A 2.2 Las reseñas Si vienen más chicas guapas Aumentaré la puntuación Vale Sistema de altavoz De ese locos Lo siguiente Que hay que subirse Este se va sin pagar No Hay que bajar un poco La música Tío La escucho muy alta Cada vez más alta Me taladra Tío La corriente va bien La corriente va bien Ojito En 3 horas 44 minutos Estamos ya Funcionando bien Faltan más PCs Faltan más PCs Y más personas Tío ¿Por qué? Noto como que viene menos gente ¿Por qué? Quizá por esto Claro Por esto Porque me he centrado En subir esto Vamos a empezar A subir esto de aquí Ahora Me centré en subirlo De abajo ¿Sabes? Y te necesito El Customer 2 Ya mismito 25 Esto es un 29 Ya tendríamos todo esto a tope ¿Vale? Todo esto a tope Todo esto a tope Esto hecho Esto hecho Y esto hecho ¿Vale? Nos queda esto Ya nos olvidamos Se ha hecho piso el Bombas Se queda apagón ¿Veis? Se nota muchísimo Tío que viene menos gente Por esa habilidad Hay que subírsela Ya En cuanto podamos ¡Claro, loquete, claro! Venga, 27 Nos quedan dos puntitos más Y podemos 1855 Where's my cereal? Muchísimas gracias Loquete por ese pazo De su regalado Maquinón A tope 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 La siguiente es esta Que son 46 Eso lo conseguimos Easy Preasy Demon Squishy Bien, bien, bien 1856 Y luego ya Pues del tirón Esperar a que nos llegue El otro PC Yo creo que coincidirá Justo Cuando tengamos esa pasta Cuando podamos pillar El nivel 2 Yo creo ¿Sabe o no? Lo que no entiendo es ¿Por qué Se van tan pronto Del PC? ¿Por qué no se quedan Más tiempo? No lo entiendo A mí no entenderle Más freines Ahí al PC Loco Vete al PC Torreja 1690 Porque lo tengo Muy caro No Daba igual Antes Antes tú lo ponías Vamos a cambiarlo Pero antes Tú lo ponías En En normal Igual Se sentaban Y se iban Daba igual Kismonete Muchísimas gracias Lo que te por ese pedazo De sub Bienvenido al canal Zenyu Por tu apoyo Zenyu Un placer Se lo bajamos Pero antes Os acordáis Que pensábamos Que estaba bugueado El juego Pasaba igual Estando bajo El 855 Vale Ya se piró Vamos a ver Ya están Todo mejorado Fuera Esto lo ponemos En Caro Normal Ahí Que cambia Solamente Una milésima Lo ponemos Ahí Antes os digo Que pasaba igual Por eso Lo subimos Vamos a ir A comer Un bocadito Al final Te dejas Buena pasta En la comida Ese cambio Que han metido Ojo El antivirus Creo que ya está Si Está ya Os dais cuenta Este pago es del PC Y estaba en normal Se sienta y se pira No sé por qué La gente Tío A mi no entenderle Tenemos 12 Necesitamos 46 Vale Con esta pasta Yo creo que voy a pillar Más bitcoines Wepoines Vamos del tirón Yo creo que está hecho a posta Tío Que está menos chetado Ahora el tema de los PCs O algo ¿No? Puede ser Si va el listo Lo que me vas a coger Maquinone Venga a tu casa Perro Y no puedo otra De milagro Mira Ahora justo puedo ya Vamos ya Una más me falta ¿Cómo van los bitcoines? A ver ¿Cómo van los bitcoines? Vender todo Pum Ok Vale 31.000 están Ojito Son las dos Ya cerramos Vale Y Nos piramos Más frenos ¿Con cuánta pasta? 2.529 Vale Vamos a pillar más ¿Dónde estamos Cindy Lou? ¿Dónde estamos amiguita? Muy buenas Me alegro Muchas gracias por ese Medio añazo por aquí Apoyando A tope Send you Send you Vamos a pillar una de estas Otra de estas Otra de estas Y otra de estas Y otra de estas Te 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 Ahí está Hace tiempo que no me multa El poli Por los bitcoines ¿No? No me lo parece a mi locos No es que realmente en el pasillo ese del baño No puedes poner nada No puedes poner recreativa No puedes poner nada Los cajones esos Las mesas esas Te ocupan un huevo Y no te dejan meter los pequeños bien ¿Sabes? Esta gente tío Que deje de trabajar Ya venga Deje de trabajar Hombre No hace falta Tiene la moral bajísima Yo creo De ir al trabajo ¿No? Está congelada Así Es absurdo Un poco El tema De la familia Y eso Es un cambio insignificante Para mí Lo mejor Lo de las misiones nuevas Pero De poco sirve Sí Es el explotés Y mira el cuello del ladrón Tú Mira el Sacando pechito Tú va el pavo Va sacando pechito El pavo Sí Los juegos al PC Hay que comprarlos también Sí Igual por eso Se levantan tan rápido Ojo También puede ser por eso Porque no hemos metido juegos aún O sea Hemos metido uno Creo ¿No? O ni uno El cuello como una cuchara Literal Si tuvieses que dedicar Para tus ganales Mantener a una familia Completa Sí Estaría guay Es que no hemos metido juegos Ya decía yo Pensé que había metido uno Por lo menos Pero no Fue cuando lo hackeé Pues puede ser por eso Que no se queden tanto tiempo Puede ser por eso Es probable Como vamos por cierto Esto hay que subírselo Esto hay que subírselo por aquí Pum Y Este de aquí es el siguiente A ver si viene más gente Cada vez más gente Si lo seis monete Lo que pasa es que las reseñas Por la experiencia que tengo yo De la serie de YouTube Se quejan siempre de algo Da igual lo que pongas Estar llenando mis pantalones Sería genial subir a un baño Y lo hay ¿Sabes? Hay basura alrededor La limpieza es imprescindible Ya tengo puesto todo lo necesario Para que esté limpio ¿Sabes? Esto si es cierto Necesito juegos ¿Sabes? Necesito juegos Llamo una hora gratis Y me da la puntuación Es que es absurdo Las reseñas no valen para nada Es una mierda El tema limpieza El tema sonido Todo eso está mejorado al máximo Y te siguen poniendo reseñas Negativas en ese sentido ¿Sabes? O sea, no tiene lógica Ninguna lógica Esto si tiene lógica Esto si que hay que pillarlo Pillamos todos del tirón ya Y fuera Se quejan por quejarse Sí Son tonterías Las reseñas Mejor no hacerlas Ni caso ¿La reseña afectará el número de personas que van? No Eso afecta con la habilidad Que hay que subirse Que me la tengo que subir ahora En eso afecta a la cantidad de gente que viene En las perks Y sale el tío Parece que se queda más tiempo Ahora ya con estas dos Compro más Más Así hasta tener todos Y mientras tanto aquí esto ¿Qué? 2000 Ya están todos los juegos pillados Nice Vamos a ponerlo muy caro ahora A ver si era por eso o no Este va al PC creo ¿No? Van a las recreativas Ahora pongo juegos Y ahora no quieren Los pavos jugar ¿Eh? Más mineros Let's go 28 De momento nada Más mineiros Más mineiros Pla, ple, plu, plu, plu Pla, ple, plu, plu Pla, ple, plu, plu Pla, pli, pli, plu, plu Leamos esto Plam Pla Plam 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 Dineros Dineiros ¿Dónde está el cuello cuchara, tú? ¿Está o no está? El cuello cucharo Ahora está la biblioteca completa de juegos, locos O sea que... Veremos, a ver Necesito, eso sí Vamos a ir pillando Tengo 1197 Vamos a ir pillando la mesa, yo creo La mesa Ya tengo el PC Y así lo vamos montando Porque si no, tío, no lo hago nunca ¿Veis? El pago este ahora, aunque esté muy caro No se pira de ahí, ¿sabes? Era por el tema juego, yo creo La saga de Forest 2 lo jugaremos, sí Por supuesto Jugaremos el 1 antes de que salga el 2 Cuando se acerque la fecha del 2 Y luego jugaremos el 2 Del tirón Cuarenta y seis Mira, el válvulas El válvulón huevón Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Vamos a cambiarlo, yo creo, de sitio Para poder acercarlo bien Vamos a ver Esto por aquí Eso por allá Esto por acá Y esto por allá Ahora rapidísimamente hay que subir esto Que si no, nos estafan ¿Vale? Guay, 2034 pavos ¿Cómo estamos, Frati? Nets Games Muchísimas gracias por ese cuarto mesardo Un placer tenerte por aquí Por el canal Pues hoy he comido sushi A tope Y si me dices que ahora Que al salir tengo más Pues no te diría que no, la verdad Ojalá Me tomaba ahora tú Un kilo De sushi Otra vez ¿Y qué hora es aquí? Las 3.40 Muchas gracias Lo que te fue ese cuarto mesazo Thank you very much Vale 2394 Venimos aquí Peticiones a probar Y queremos Queremos, queremos Pantalla, teclado, ratón y silla ¿No? Pantalla, teclado, ratón y silla Vale Un momentito Mil pabeles más Ya son 4.000 pavos, eh O sea que ahora ya podemos del tirón Pillar ¿Qué manía tengo de pensar que es una aplicación diferente? Lo de los bitcoines Pillar esto Pillar esto Y que falta Y silla, ¿no? Y sillita, sillita Estos son 4.049 Funcionando Funcionándole Dale, dale Sin miedo Esto Otro PC Ahora sí se va a notar Un huevo La subida de pasta Y 47 Que empiece lo chido, locos Más todavía Que empiece lo chido Vamos a pillar también Más Más bitcoines Home sweet home Pues que el segundo que salió Está en full inglés Y paso, la verdad Sí, los baños hay que limpiarlos Tocaría Ahí viene, justo a tiempo El compadro Justo a time Se viene la pasta Teniendo hueco en el inventario Yo no entiendo Por qué narices No te puede detectar el juego Que tienes hueco Y se te vaya almacenando En el inventario Directamente Tienes que abrir inventario Salir Tal Es un coñazo Que flipas Me falta el teclado Tío Me falta el tecladini Salve insuficiente Ah, es verdad Que son 1100 Verdad No pillé el teclado Seguro No, no lo pillé Y aquí la pasta Que cómo va 72 pavos Vale, pues hay que pillar este Ahora en cuanto nos pague este buen hombre Lo pillamos Que yo creo que me dará Veremos A ver No No, no porque Le queda muy poquito tiempo ya Buenas noches Nicolás Loquete ¿Cómo estamos? Un saludete para Brasil Claro que sí Maquinón Senju Me pagó, ¿no? Eh No me ha pagado, tú ¿Qué ha pasado ahí? Quita ¿Qué ha pasado, tío? Ah, está aquí Qué susto Qué susto Qué susto más riquín, ¿no? Pues sí me da de milagro De milagraito Vale, y por aquí se van a meter más máquinas Yo creo Tres más Y ya esta zona baja Bueno, faltaría un PC más Un PC más Y tres máquinas más Y acabaríamos con la zona baja Yo creo ¿Cómo lo veis? Maquinones Y los bitcoines ¿Cómo van los bitcoines? Pues van bien En condiciones Vamos a cerrar Vale, y funcionando Faltaría otro más ahí Yo creo One more Dos mil pavos Vámonos Vámonos Ahora vemos Ahora vemos Lo del fruit ese A ver Que lo que paisa Cabus 22 Ni idea de qué juego es Ni idea Ni idea, güey Pensé que mi mujer Ya no estaba en casa Vale, le subí un poquito La moral Y al niño también Le ha subido bastante la moral Por decirles que se queden en casa Y no vayan a trabajar Básicamente Vicente A ver Subimos esto Los clientes son recibidos Con una compensación a la hora Y pueden solicitar tiempo adicional Esa también sería interesante Subírsela Vale Muy interesante Ese barrio donde estoy No ocupa mascarilla Alizón 69 Buen número Y tenemos desbloqueada Esa Si conseguimos llegar Abrimos aquí Y let's go Sale de casa Ni una de dos Ni nada La mujer Ni el niño Estos son estatuas Vale Pues ya estarían funcionando Estos dos peces Ok Que os he dicho Que queríamos hacer Meter otro PC más Y unas máquinas ¿No? Y tres máquinas Vamos a pillar las máquinas del tirón Esto fuera Zombie Chef 12 Muchas gracias por su invitados A tope Muy buenas Agradecer todo lo que haces Y todos los buenos momentos Tanto en Twitch Como en Youtube Muchas gracias Titano por tu apoyo Por tus palabras Thank you Very much Aquí viene la risa Mira, mira, mira Mira nomás Mira nomás Mil pavos fuera Nos ha molado esa o no Maquinones El buen sablazo Vale 1400 Pum Y ya con esto Se me va de presupuesto Casi 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 Bueno Vamos a ir pidiendo Una De momento Y vamos a Ehm Lo del antivirus Ahí está Abrimos Vale Y por aquí va a ir una Y faltarían dos más Two more Puedo pillar una gráfica más Aunque le hacen falta dos Le hacen falta two más Two más Creciendo el vergudo Esta vez es el vergudo El vergudo enterprises Es esta vez 120 y más que va a ser Cuanto más tengas Más pasta A ver el baño El baño está impoluto Chabules Un mojón por ahí Un mojón por ahí De aquí limpio Por lo menos Impoluto lo que viene siendo impoluto Como tiene que ser Vale Esto ahora si va bien Deberían de ser máquinas De hacer money 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 Pero es que igualmente tío Me da la sensación De que viene poca gente No creéis No creéis No creéis No creo que estoy loco Ahora parece que viene más gente Parece De inflación Parando los 25k vienen más Los 25k es que es para un artefacto Algo así ha dicho el pavo Lo que fallaba Ahí eran los juegos Que se levantaban tan rápido 69 Tengo 13 Vale 1264 Vamos a pillar otro minero más Yo creo Por aquí tenemos una petición De ampliar Creo Y vamos a vender esto De aquí 3038 Vamos a pillar mineros a saco Hasta que me diga Que no puedo pillar más Vamos a pillar una gráfica Y un minero de bitcoines Pasen y vean Pasen y vean Pasen y vean Go, go, go Pla, 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 plo Que al final Le he tenido que meter aquí También las mesas Las siguientes Porque no te entran Y esta tiene que ir por aquí Ya Vale Más pasta Ahí, ahí, ahí Que suba la pasta Que suba la pasta Pla, pla A ver, lo de fruit Como, que decís Que había que hacer aquí Darle a por 20 Autospin O que hay que hacer Autospin Supongo Y es que esto No entiendo Como va Hasta la perra Ya, o sea Pero que se supone Que tiene que coincidir Varias No entiendo Bueno, si que es cierto Que estoy ganando pasta Que si que es cierto Tú No sé cómo Pero Pero sí Sí, cuando coinciden Varias juntas Explotan y te dan pasta Pero ya Sube, baja ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo estamos, miurder? Muchas gracias Lo que te puse Tercer mesazo Bienvenido al canal Muchas, muchas gracias A tope ¿Cómo estamos? Ronnie Macca, Ronnie Me gracias por ese mediañazo Titano Un placer tenerte por aquí De vuelta Con quien siempre, coño Para que disfrute del directo Muchas gracias, maquinón Ese, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quieto, quieto Quieto ¿Dónde va? ¿Se ha ido sin pagar? No, no ¿O sí? ¿Hola? ¿Se fue sin pagar o no? Si tengo el Segurata, ¿no? No sé Lo he hecho de que estoy Con la máquina al espabilado Sí Ojo, que sí que estoy Haciendo pasta, ¿eh? 3.492 ya, tú Es que claro Como hay peña Que paga Sin pararse En plan Con la tarjeta En el latáfono Ese que hay ahí Hay veces que parece Que se van sin pagar Pero no ¿Sabes? 3.500 ya Casi nada Vale Hay que meter dos máquinas más ¿No? Hemos dicho Vamos a pillarle aquí ¿Ya acabó esto? 29 van A ver si acaba Y pillamos las máquinas Ahora sí viene más peña Os dais cuenta, ¿no? Ahora sí viene más peña Dale sin miedo Dale Ahí está 4.000 pavos Todas las tragaperlas No, en verdad A ver, va bien Va bien, eh Va bien la cosa, tío Va, bene Va, bene Este paso llegó a 5.000 Está re roto esto, eh Re roto, tío Hay por aquí un pavo Que se está dejando Un dineral, ¿no? Este Ya llegamos a 5.000 pavos Solamente nos quedan 20.000 Loquetes 120 más Pum Dame el dinero 175 El dinero 5.500 Está rotillo, sí Bastante Claro que necesitas Tener una base, ¿no? Para poder hacerlo Porque si no No puedes meter aquí Un auto-spin De 90, ¿sabes? Claro Lo metes también Te digo A 20 De apuesta Si metes más Será más rápido Aún No puedo subirlo así Mientras está No Ahora es Son las dos ya Toca cerrar Toca cerrar el tinglao Unas bochis ¿Qué tal? Glove Contramios Si te tocan los tuyos caramelos Tiene tiradas especiales Que te forras Lo que no me gusta Por ejemplo Es que yo no pueda Minimizar esto Y hacer otras cosas Mientras Le doy para atrás ¿Sabes? Directamente Ya con esto pillamos Las dos máquinas que faltan Y el PC Espero No es que solo el PC Yo creo que son 5.000 pavos Yo creo que voy a pillar El PC primero Yo creo Tres Dos One Go Giro gratis activado Ojo Vuelta gratis Veinticinco pavos 6.000 ojo 6.000 ojo Ojo 745 Y ya estaría Vale Muy bien A ver como van los bitcroines Esto va mucho más rápido Esto va mucho más rápido ya Lo que te es 31.000 Nos ponemos en 10.000 pavos Vale Entonces Ahora Vamos a pillar lo siguiente Vicente Eso por ahí Eso por allá Esto por acá Esta por allá Eso por allá Eso por allá Y eso por allá Vale 7.000 pavos Solamente el PC Bueno Te cagas 7.000 pavardos Mira tú Un cagao tú En el meadero Cojonudo Ahora para Vicente El vagabundo Para eso queda todavía Para eso queda Tener más bitcoins Y poder vender Mucho más rápido Pero Queda poquito Para subirnos El chat Y este Ahora solamente Nos faltan Las maquinitas De aquí abajo Para terminar Este piso Y arriba Las consolas Y arriba Las consolas Puedo esperar Reymundo El vagabundo Eso es ¿Os dais cuenta Como no es por el precio ¿No? O sea no era por el precio Por lo que se iban tan pronto Esta gente Era por No tener juegos Tío Por eso era My frames Ahí está Vamos a dormirla Que nos den la habilidad Me voy con 2394 Trio Pero hay que ponerse la ropa De mafioso También ¿No? La va tocando Que descanses Zombie chef Muchas gracias Muchas gracias Por pasarte Loquete Zenyu por tu apoyo Maquinón Huepón Abrimos aquí Pim pam pam La moral a tope ¿No? Claro Os quedáis aquí Comiendo Y bebiendo ¿Cómo vais a tener La moral baja? Buenas servando ¿Cómo estamos Loquete? Y luego Nos queda solamente Velocidad Por subirnos ahí Se parece al paper please Pero realmente La familia es un poco Meh Ya os digo No No tiene mucho sentido Igual que lo de Mejorar la casa Y tal Bah No te voy a engañar Abrimos ya del tirón Y nos venimos aquí Vamos a pillar la ropa De mafias Que sería El guante blanco este Yo creo ¿No? No hagas con el chef Vamos Pasen y vean Lo que eres Te lo tengo puesto ¿No? Sí Te lo tengo puesto La ropa De mafio Genucor leone Genucor leone Genucor leone Vamos maquino Vamos Vamos 1400 Ahí está Apagamos Y Aprobamos Aprobamos Este Este se va Este se va El tercer No Vale Bitcoins ¿Cómo van los bitcoins? Este Lo que es Es una Una fábrica De dinero Vale Bajo un poquito Vendemos El tirón 3000 pavos Vale Y Por aquí Aprobamos Basta Basta Ya tengo 4000 Vámonos A formar Mineros Locos Mineros Locos Los mafia No Jugué el 2 Hace mil años Pero Ni me acuerdo Ya la verdad Ni me acuerdo Hay que pillar Estas Una Dos Tres Cuatro Cinco Esto es Para mi No tiene suficiente Dinero Ese que estaba tirado Era el bombas Que se lo carga El tío Que tengo Ahí Con Una Casa Creo Que son Seis Graficas Por Cada Mesa De Estas No Creo Si Son Seis Vale Dale caña Me voy a por más Mineiros Me voy a por más Mineiros Que tal Pablo David Como estamos Loquete Buenas Noires Ya no le quedan Gráficas A la doña Un novato como tú No puede comprar Más herramientas De minería Vale Pero si puedo subirme Esto Si puedo subirme Eso Maquinón Vale Dinero 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 Esa ya me da un poquito más igual Pero me interesaría esta de minero 2 Claro ¿Sabe o no? Ahora ya la gente me pedirá Ampliar el tiempo Y eso nos dará más dinero Todavía 511 pavos ¿Qué más? Loquete Hemos dicho que La máquina de fuera Ya había que meter otra más ¿No? Puede ser Esta también Ya tenemos el piso de abajo hecho Maquinones Vamos a poner esta por aquí Pum Me falta la otra Pum Seco Dale, dale Dale caña Pa, pa, pa Dinero, dinero Eh, eh, eh Ah Pedazo de ciber Me queda todavía El piso de arriba Ahí van a ir las consolas Y tal Arriba Otra más Pum Pla, ple, pló Fuera, fuera No molesten Esta va por aquí Vale Este que se ha quedado Ahí muñeco ¿O qué? Se quedó muñequísimo El pavo ¿No? Y 5000 pabeles Volvemos a vender Bitcoins Pum Y nos venimos aquí Y hay que empezar a pillar Lo que son las consolas Y para las consolas Había que pillar una mesa especial Que era Esta de aquí Había que pillar Esa Había que pillar Una televisión Tocha Luego había que pillar Un mal En este caso Vamos a pillar Este mismo Yo puse En mi serie Dos Xbox y dos plays ¿No? Y ahora por supuesto La consola 5937 pavos Pla Nos ha gustado Maquinones Las VR son el pastón Sí Lo que pasa es que las VR Al igual que hice En la serie de YouTube Las quiero poner En En la salita Que hay Arriba ¿Sabes? Primero acabaremos La antesala Y luego ya la La sala de arriba O sea La de la esquina Vamos a ver Vamos a subir todo el tirón Que si no Es un coña Ya veis que el tema De piratear Lo que te es El momento que vendes Unos cuantos juegos Ya Te da igual Te acaba dando Lo mismo Te acaba dando Lo mismito Ahora por aquí La play El mando Hay que poner dos Cierto Dos mandos La silla ¿Qué? ¿La silla se la fuma O qué? Oh la dejé yo La dejé yo Hace falta otro mando Cierto Eran dos mandos Por Por consola Un mandito Vale Vamos a pillar Dos mandos Ya de estos Ya que estamos Otro tele Es que todavía No tengo pasta Suficiente Hostia Multón Me multo el poli Me multo el poli Me multo el poli Vamos a pedir esto De momento Se me acumula aquí La peña Tú ahora Madre mía Te digo lo que hago yo Con la multa Maffrey ¿No? Mira lo que hago yo Con la multa Te lo comento Así rápidamente Esto ya empieza a ser agobiante Cuando tienes Cuando tienes muchas peticiones Y tal Cuando tienes mucha máquina Un lato te están llegando Peticiones Como veis Super agobiante Llegas o no llegas Son 25.000 Lo que te pide el vagabundo 25.000 Tienes que contratar personal Pero si tengo todo el personal contratado Juliana ¿Qué personal quieres? ¿A Jesucristo? A Jesucristo Nuestro Señor No te olvides de comer Lo que pasa es que tengo subido ya El tema de las habilidades A tope Y no me entra hambre tan rápido Como antes Por eso es más fácil ahora Aguantar Al principio Molesta un huevo Estaría bien Estaría bien poder contratar a alguien Que moviese Que hiciese él Lo de abrir los PCs y tal Pero no se puede Pues si no literal Es que no tienes que hacer nada También es cierto ¿No? Literal es que no tienes que hacer Absolutamente nada Si alguien te hiciese eso Pla Ple Vale Y ahora Crypto ¿Cómo va esto? Esto ya va rápido Va rapidito Aprobamos Vale Y lo que quiero ver Está en 29.000 Pero igual me renta más esperar un poco Tío Antes de volver a vender ¿Sabes? ¿Qué malo? ¿Cómo lo veis? Vale Tenemos funcionando la consola Habría que Aumentar esto a tope Vale Y con esta pasta Pillar otra Otra consola Sí Sí, voy a esperar para vender uno Eso es Al final es lo mismo ¿No? Al final te van a dar Te dan todo de golpe Y ya está Vamos a pillar otra consola Esto Con esto Los dos mandos los tenemos Faltaría pillar Silla La xbox Tadón Y silla Pagamos 5300 Tío ¿En serio? No me da de milagrito Güey Pues a ver Quitamos esto Cerramos Y vamos a ver un momentito Cómo está esto Es que aquí no sé por qué Tío Se hace súper cuesta arriba Cuando llega a este punto Se me hace mega largo Tío Pero mega largo Y me molaría poner máquinas aquí Lo que pasa que estas Son tan anchas Que si las pones La gente no entra bien Creo A ver Podemos hacer la prueba Es que tú pones esto aquí Y se te lía aquí una Que flipas Para que la gente pase Yo creo El final es lo mismo Tenerlas aquí Que hay en el pasillo ¿Sabes? El paseo lateral Es peor todavía Más estrecho aún Mucho más estrecho Aquí casi no entra Ni los mineros O sea que tú me dirás Mandito por aquí Pim pam Faltaría la silla Ahí bien colocadito Papá Y la silla Falta Que tengo ahora mismo 858 paus O sea que de momento Nada Apagamos Y nos piramos Y nos piramos Sí, sí, sí Va el listo Va el listo Maquinón Corre, corre A ver si me pillas Titano Aquí se le lupea Prim pam Todavía viene Todavía viene El insaciable No hay tantas personas No hay tantas personas Para llenar todo el ciber Ahora comemos al despertarnos Da tiempo Alan Wake Alan Wake Alan Wake no lo he subido Pero es un juego Que yo creo Que lo conocéis todos ya Entonces digo ¿Para qué voy a jugarlo Si ya lo ha visto todo Dios? Ese juego Esa historia Vamos Dormimos Me quieren dejar el cuello cucharas Literal 64 115 Hay que subirse el 115 Tengo ganas de completar esa misión de los 25.000 Tiene pinta de ser la última del juego La última misión esa Tiene toda la pinta Hemos dicho que el juego lo acabamos En unas 5 o 6 horas Yo creo que vamos bien de tiempo Los que ires En plan con el ciber entero chetado y tal Yo creo que sí Veremos a ver Veremos a ver La música no para en toda la noche 31.000 31.000 ha subido Vamos a esperar antes de vender Yo creo Abrimos Vale, yo este piso lo doy por finito ya Yo creo Los que ires Aquí van las VR Y aquí pondremos Tres consolas más Y aquí una más En total cuatro La más debería ser tu esposa Mira, mira, mira Entran a saco Se le ve con ganas A los panas Esa todavía no puedo Ay Le cancelé a uno Tío, ¿no? Porque justo me salió ahí en la cara Tío What the fuck Si le cancelé al boina Si Sin querer Tío Le cancelé al boinitas Tío Pobre Siro El compadre Realmente el juego ahora está más chungo Que en versiones anteriores Por eso Porque gastas Al final parece que no Pero el gasto que haces en comida En las multas y tal Se ve, ¿sabes? Como que tardas más en despegar ¿Qué tal, un genio? ¿Cómo estamos, Lugite? Hello Como andramios Vale, de momento Bitcoin Hemos dicho que nada, ¿no? Va a llegar a 3 Es que aquí siempre se hace muy Cuesta arriba, tío En el tramo final 85 Este pide 84 La gente deja más dinero En la caja de propinas Pero esa es un poco tontería, ¿eh? Ya os digo Un poquito tontería Ya Yo te diría de pillar esta Porque luego tenemos Minero 2 ¿Sabes o no? Vale, silla Vamos a pillar la silla De la consola Ahí está Y Aceptamos a este buen hombre Con cara de conde Creí que te pasarías el juego En 3 directos No, hombre Si hacemos Solemos hacer 3 horas Y pico y tal Yo creo que no lo tumbamos Ahí del tirón, ¿no? Si es que de hecho ya Solo queda el piso de arriba Solo solito Hay que meter más bitcoins y tal Y luego lo que sí que me molaría Lo que pasa es que esto ya es velocidad Tenemos ya las buenas subidas Lo que pasa es que como esto Lo que os iba a decir Me molaría tener todas las habilidades hasta arriba Subidas Pero como eso va subiendo Conforme el juego quiere ¿Sabes? No lo puedo acelerar yo Ni lo puedo frenar Ni nada Pues es un poco tontería Una vez tienes todo esto hecho Simplemente es repetir el mismo proceso siempre Hasta tener Las habilidades Entonces Ahí perdería la gracia ya Yo creo ¿Qué tal, señor Necrox? ¿Cómo estamos, Maffreino? What's up? Que si consigo esto ya Directamente lo que te es Hago el... La misión del vagabundo esa A ver qué nos da ¿Sabe o no? Yo sigo diciendo, locos Que yo creo que han tocado algo Que hay menos gente ahora en el juego Que venga el ciber Me refiero O sea Yo me acuerdo cuando llegué a este punto Que brutal O sea Petao de peña Petao El ciber Y ahora ya veis que Cuesta muchísimo más Que venga gente ¿Cómo estamos? Prucho en Kyle Muchísimas gracias Lo que te he presentado Mesazo Thank you very much Muy buenas Me freno Comandramios Pla Ple Plo Plu Estos son los que nos van a dar buena pasta Mojona con el suelo En el lavabo En el lavabo Aquí, aquí Estos son los que nos van a dar pasta Buena, buena, buena Lo que eres Es que realmente Un par de manditos Un par de manditos Estos serían 3500 Yo creo que me da incluso para la consola Faltaría la silla Faltaría la silla Que eso ya sí que no me da Hostia 1054 Otro pavos Me ha pagado Me ha pagado ese Notas Vamos, ese lleva jugando a la consola Desde que he abierto el ciber ¿No? El bergalargas en Tetra y huevos Vamos a pillar ya el tiro en la silla En cuanto me paguen estos Lo compramos ¿Cómo estamos? Emil, loquete Muchísimas gracias por ese noveno mesazo Bienvenido, más freno Un mesazo más Claro que sí Gracias por tu apoyo titano Pum, patadón 7000 pavos 8000 Pagamos Pum Ahora miramos esto Vale Casi 1000 pavos esta también De locos Otro O sea, como no puedo pillar más bitcoins Pues es lo que hay Pero puedo pillar este Este son 180 Lo que me pide Hostia, el poli El poli Me multa Me multa Me multó el huevardo Mira, te pago la multa aquí en la cara Maquinón Mira lo que hago con la multa Me lo cago con la multa Me freno Ponme otra si quieres Titanardo Abelardo Hice mi café y vine Otra consolita más Vamos allá Me gustaría poder poner plantas decorativas o algo, ¿no? Aunque sea, tío Estaría chido Otra play por aquí Boom Bonitor Consola Consola, consuela Vale Vale Le ponemos re cara Ahí te va Ahí te va Mira nomás Tengo 6.000 pavos ya otra vez Mira nomás Wey Y ahora venimos aquí Y esto va por cuatro y pico Ok Y ahora me iré a dormir Y tú no te preocupes Que eso bajará Como siempre Sí, sí La mascota Está contratados todos ya Todos Está el ciber Con todo mejorado a tope ya También El pez de la mesa También está mejorado Todo Está todo mejorado ya Solamente queda pues acabar el El piso de arriba X-Boss está normal ¿Dónde? Se ve muy caro Esta sí Está normal Ahí está Otra más 7.000 pavos ya Y eso que he gastado hoy Un huevo Vale Esta sería X-Boss Con su sillita Con sus dos manditos Con su Mesita Y con su Pantallita Pla Tiene que estar haciendo unas piernas El camello Tú Que flipas Patadón 3, 2, 1 Ahí está Y este pavo ¿Cuánto lleva ya? Es un huevo de pasta Luis del últimamente sueñas que mueres ¿No te estará mirando Vietnam flashbacks De la serie de Minecraft ¿No? De la que se te viene La serie de Minecraft Yo creo que sí Yo creo que sé Vamos Cocoliso 865 pavos 66 Esto pide 180 Es que meto ahí Más bitcoins Tú ahora Y del tirón Llego instantáneo Al bitcoin Ahorrado ¿Sabes? Es que prácticamente Esto Yo lo hice En cuántos capítulos Locos Lo hice yo esto ¿Cuánto me duró a mí La La serie? ¿Cuántos capítulos? 12 capítulos Pues así En un directito Fla ple La consola La pongo Un poquillo Así al tuntú Sé que está al revés Vale Pues aquí Habría que meter Otra más Otra más ahí Y luego allá La zona VR Como lo veis Como lo veis Elma Frames Hombre Que por supuesto Que lo jugaré Agárrala un rato Of course No se puede tener más hijos Tío Molaría poder tener Infinitos hijos Pero no puedes Es una mierda Realmente tener familia No sirve de nada De adorno Al menos Tenemos dos Estatuas en casa Sí, sí Para eso sirven Y lo de Modificar la casa ¿Qué me dices? Eso también Es brutal Eso también Es espectacular Entonces una consola Más Hemos dicho 4.000 pavos Necesito un poquito Más de pasta Abrimos ya el tirón Y lo de los cuadros Tío Queda peor Poner cuadros Que dejarlos sin cuadros El ciber ¿Os acordáis En la serie Cuando le puse cuadros Así al tuntún? ¿Sabes? Queda súper mal Tío Porque te pone cuadros Pues eso Cuadros De Google Imágenes Un gato Una chica Luego un coche Luego te pone Un árbol ¿Sabes? Me hace el pedo Que se tiró El hombre Que transportabas Era guapo Para mí Yo creo que Sigue siendo El mejor Que han hecho Estaba muy guapo Uno y dos Guay Tres Tres 120 Vicente Dale, dale 120 Pla ¿Cómo va el bitcóine? Ya las facturas Empiezan a ser Tottería ¿Sabes? Va por seis Pero ha bajado Lástima Lastimosamente 4800 Vale Patadón Me hace una gracia Cuando se va alguien Y acto seguido Va detrás El El segurata Y veo pasar El segurata Ahí como un misil Hacia él Es brutal Brutal Brutalísimo Vale Por ahí va la pantalla Por ahí va la mesa Por aquí van Los dos manditos La silla Y la consola Total 6500 Pavos Como lo veis Por aquí se viene Lo chido Ahí viene la primera Esa se va sin pagar Se viene patadón Tú lo has querido Pum 824 Pavos Y hay dos Por ahí De 400 Vale Y esto cuesta 6500 En cuanto acaben Lo pillo Para saber cuanto tiempo Ya vais esperando La doña ¿Sabes? Ni se sabe Pagamos esto Vale, y ya tenemos la última consola Lo siguiente sería zona VR Y última zona VR O sea, y última zona, que diga Última zona VR, ya no sé ni lo que diga Lo que es un coñazo espectacular Es el tema mochila Para que tú no puedas colar Es simplemente coger todo Si tienes hueco en el inventario Tienes que ir abriendo inventario Cerrando Mira si hay gente, tú, eh Para llenar el ciber Te cagas Y te quite No moleste, no moleste Vale Otra más Pum, patadón Patadón en el pecho Ahí está Vale, ahora más dinerito Y zona VR Qué puntuación pusieron, es verdad Hace que no las miro tú Ni se sabe Mira nomás No querría comentar mal Pero qué basura Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás No tiene sentido comprar dos mandos Para una sola consola No tiene sentido ¿Cómo que no tiene sentido? Yo tengo dos mandos Para una sola consola What? Si va un amigo tuyo a jugar a casa ¿Qué? ¿Cómo juega? Con telepatío O telepatía Y si uno se queda sin batería Tienes el otro Claro, en el juego No tiene sentido Porque no se ponen dos En el mismo PC Pero Pero imagino que está Hecho por eso ¿Sabes? Yo creo Y luego claro Lo de la batería También tiene su lógica Vale 7000 pavos ¿El Bitcoin cómo va? Esto ya está hecho ¿Eh locos? Esto ya Esto ya Esto ya Vamos Ahora ya Metes la mesa Por 7 Metes la mesa De VR Para ir de sobrado ¿Sabes? Porque Dime tú ¿Sabes? Aquí hay que pillar Estas Luego los VR Que eran estos Los más caros Un par de ellos Y luego las gafas 1167 1500 Vale ¿Y qué más hacía falta Para el VR? Creo que ya, ¿no? Un PC Cierto Hacía falta un PC Creo que con esto Era Creo Sí, el dinero Del puesto de Hot Dogs Y tal Que tampoco sé Por qué lo ponen ¿Sabes? Ni el dinero de Hot Dogs Ni el de la propina Porque es irrisorio Lo que te dejan Irrisorio Hostia, ¿qué han hecho ahí? ¿Esta gente? ¿Estamos locos o qué? Ahora ya sí que parece Que arranca la gente Y viene más Pero es que antes No venían ¿Os acordáis? Madre 230 Se te va la olla ¿No? Se te va la cabeza Mamma mia Otra vez 7000 pavos ya Uff Me llaman el imparable Loquete Buenas noches Gracias por pasarte Zenyu 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 brimaichi A ver Esto por aquí Se viene patadón Patadón huevón ¿Qué pasa aquí Que no deja Ale Y esto se le pone más caro todavía VR VR Boom 11 pavos 9000 pavos ya Pues venga ¿Y cómo va el Bitcoin? Ahora lo vemos Otra más Un 2 Un 2 Tres Cuatro Y cinco El PC ¿No? Vale Patadón Ahí te va Es lo malo quizá Del juego Que llega un momento Locos Que ya Que ya ¿Qué? O sea Ahora mismo ¿Qué? ¿Sabes? Es en el momento Que piensas a vender Bitcoins Como un loco Tío Ahí ya Ya está Ya está Compras lo más caro Y ya está No tiene más Era condicionado arriba Así Pero ¿Para qué? O sea Dices tú ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que se peta Igual No sirve De nada Estamos cerquita ya Ahí viene Ahí viene Un poco tiempo Dime the money De yo 108 Hay que pillar Kriptos O sea Mineros En cuanto coloque Esto lo pillo Cara de grillo Ok Me da genial Senju 500 pavos Mis hermanos Mis hermanos Y ahora esto por aquí Otro más En una hora Que va En 12 Y tengo 9000 pavos Ya otra vez Vale Ya son las 6 Cerramos Y pillamos Más mineiros Como lo veis Más freinos Toda la mesa Yo creo Voy a pillar Toda la mesita Mira nomás Mira nomás La mesa entera Toda la mesita Toda la mesita Vale, otra mesa más. Y a funcionar. Ahora después toca Only Sleeping, ¿no? Only Sleep On. Only Sleep On. Ahora ya con esto sí que sí llego al Bitcoin. Lo que pasa es que, claro, está a 28.000. Me voy a dormir. A ver si con un poco de suerte sube y ya sí que rompemos el juego. Pero no lo creo. Seguramente baje. El Arreola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, Logite, por ese segundo mesazo por aquí, por el canal, apoyando. Señor Brimax, por tu apoyo, Titano. ¿Qué hacer? Bienvenido, Titano. Capitán. En el 9, ¿vale? Apagamos loites y a dormir la mona. Ya en cuanto vendamos el Bitcoin al amanecer, lo que hacemos es hacer la misión del vagabundo, ¿sabes? A ver qué te desbloqueas ahí. No se puede estar Lissis. 120. Gambler. Esto me da igual. Más dinero en la caja de propinas. Me da un poquito igual. Ahora empezamos a subir el físico. Golpes más duros. Con un rayo, a los amigos les cuesta entender dónde vienen los golpes. Vamos a pillar esta. 25. Y esa por ahí. Mi pijama es de ositos. De ositas. De ositas en mi pijama, a lo que iré. Decorar con postes eso es absurdo. E y te, el Teniente Dan. Por cierto, un gran peliculón. Forrest Gump. Peliculón potente. Es absurdo porque no te aporta nada. Es un coñazo colocarlo todo y además queda de culo. ¿Sabes? Con las paredes blancas, como las puse en la serie de YouTube, pues a lo mejor. Pero es que así, está guapo así. ¿Para qué voy a meter más? ¿Sabes? El bueno del Teniente Dan. La sorpresa de los baños, es verdad, tío. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Bajó, ¿no? Lógicamente. Me conozco de sobra el juego este, tío. Ponéis sorpresas, ¿eh? Aquí hay una. Ya está. Hoy ya llegamos, ¿eh, locos? Al bitcoine. Vamos al lío. Abrimos. ¿Y la reseña es qué? Un poco más frío por dentro de lo normal. Te jodes, loco. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que hay. Más freno. Vale, por aquí vamos a poner otra más. Vamos a poner una más aquí. Una, dos, tres, seis mesitas más, yo creo, ¿no? Sí, podemos pillar más mineros, sí. Pero también te digo que esto lo tenemos ya. 9, 9, 5. Esto ya está, ¿eh? Esto ya está, ready. Más freno. Give me, give me. No me llevo todo porque no puedo. Y si no... Dale, 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 dale. Mira, 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 mira. Boom. Mira nomás, güey. Mira nomás. Ya tenemos un bitcoin. Madre, madre, madre. Que explota aquí esto, ¿eh? Joder, tú. Explota esto, ¿eh? La gente que entra al ciber tiene que flipar en colores. Tremenda mafia que tengo aquí montada, ¿eh? Tremenda mafia, tío. Vamos a ver... 28.000 pavos. Vamos a ver al vagabondo. A la dama y el vagabondo. 31.713 pavos, ¿sabes? ¿Qué hago yo con ese dinero ahora? Además de comprar mesas. Vamos a ver al vagabundo este. Ahí está. Pagar. 25.000. Menos 25.000. ¿Qué opción, eh? Me ha dado, tío. ¿Y ahora qué? Pagas 25.000 y ¿qué pasa? ¿Y qué? Y te quedas tan ancho, ¿no? Supongo que habrá que dormir y el siguiente día nos dará algo. Digo yo. Ya no es vagabundo nunca más y es el pavo, ¿eh? Por lo que le he dado, tú. El vagabundo tiene vagabundo lo que yo de rico. Vamos a ir pillando por aquí lo que te es más material. No es vagabundo, no es vagabundo. No es vagabundo. Se paga esto. El antivirus. ¿Qué pasa con él? Ya da igual el antivirus, ¿no? Y todo. Es que no me dejan en paz, tío. Dejadme vivir. No es vagabundo. Pillamos esta. Pillamos dos de estas. Otra de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Ya está, ¿no? Falta algo. A ver, tío. Dios, qué pesadilla. Matador. Ya nos bajamos de 4.000, tío. Es que no... Me muero de hambre. Ojo. Que me muero, que me muero. Que me muero. Uf. Cerquita. Tipbox. ¿Pillamos eso o qué? Así la palmo de hambre. Hostia, la policía, la policía. Cuidado, la policía, policía. No me coge ni en 7 vidas, el pavo. Mira, ahí viene. Vale, ya está. ¡Eh, eh, eh, eh! Lo que te crees que va, lo que te... Ahora yo estoy más cheto, eh. Maquinón. Y sin un jamón. ¡Huevón! Me parece que el poli. Está que no se lo crees, pavo, eh. Tiende a otro el imperio que he montado, tú. Vale. Pues otra más. Mesa, mandos, gafas. Y pete. Sí, 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 están aquí. Qué nervioso me pone, tío, como habla la peña. Me ponen re nerviosito. ¿Por qué está tan alta la música ahora? Fíjate, loco. Es como un bug eso, eh. Mira, está aquí flipando con la gapa. Flipandito está el amiguito. Vosotros más. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Madre mía, tío. De 800 en 800. ¡Mamá, mamá! 6.000 pavos ya. Y vamos a ver el bitcoin que no vamos a reír. ¡Pum! 11.000 pavos. Esto ya está de lo que ir es. Ha venido el poli para multarme por los mineros. El aguevao. Hay que subir la otra mesa que está aquí, ¿eh? Está aquí ya. ¡Míralo más, güey! ¡Míralo más, güey! Cinco horitas y media, ¿eh? Al final lo que te es justo a las 6 horas. Vamos a tenerlo finito. Quizá un pelín antes. Aquí va otra. Sí, hay que subir el precio a las mesas. Ahora lo hacemos. Más frenos. Aquí tienes el precio a las mesas. La última consola. Sí, sí, ahora lo hacemos. Subimos todas a la vez. No entiendo por qué te manda correos cada vez que caza a un tío que se escapa. Es un coñazo eso también que flipas, ¿eh? Este le está saliendo barato. Almenda. 14.250 pavos, ¿eh? Ya es la una. Cerramos el chiringo, ¿eh? Todavía no, porque hay mucha gente ahí dejándose los dineros. Pero... En cuanto se pire, encierro. 123. ¿Qué pasa? Vamos a pillar esta. 105. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién queda? Queda uno. Dos. Tres. Cuatro. Este va a terminar ya. Quedan estos dos. 16.000 pavos, ¿eh? ¿Una sub? ¿De quién? Cristian Cal. Supongo, ¿no? Muchísimas gracias a lo que te ponen ese cuarto mensaje. Bienvenido al canal. Ten yo por tu apoyo, Maquinardo. Bienvenido. A tope. Send you very much. Es lo malo, locos. Me queda por ver de la nueva trilogación, porque realmente hemos visto todo. El hijo, las nuevas misiones, los nuevos aparatos que han metido. Me queda solo por ver qué es la misión esa de los 25.000 pavos que hemos hecho. A ver qué es eso. El ciber ya está. O sea, realmente es meter ya las mesas que me faltan, que creo que son dos. Para ya ir de sobradísimo, pero ya veis que no... Aquí esto ya está. O sea, que no... Es lo malo del juego, que mola al principio. Luego ya es como que no... Ya va sobrado. O sea, no hace falta nada. No hace falta ir a la reseña. No hace falta poner aire acondicionado. No hace falta nada. Porque ya vas... Vas solo. ¿Sabes? Send you Arcángel, hoy te voy a hacer invitados a tope. Muchas gracias, Maquinardo. Me ha apagado... Me ha apagado un hombre invisible. Parece, ¿no? Es el nardo del jipardo. Abelardo. Vamos a ver lo que es. Sara debería... El vagabundo darnos una misión nueva. Porque le paga 25.000 pavos para algo. ¿Dónde está el timador? Aquí está. Amigo, finalmente he completado el dispositivo. Te lo daré para que lo pruebes. Ten cuidado. Es un arma muy peligrosa. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué hace esto? Si no hace nada esto, tú. Hostia. Hostia. ¿Cómo? ¿Te paga? ¿Cuando lo matas o qué? No entiendo. Hay que darles en la cabeza. ¿No? ¿Qué mierda es esto, tío? Por 25.000 pavos, esto es una mierda. Yo tampoco entiendo el funcionamiento. No entiendo. Eso le hace daño a algunos. Malísima inversión. Mierdón de arma, ¿eh? Si no atacas. Yo creo que está bugueada, tú. Está bugueadísima, tío. Basura, ¿eh? Falla más que una jopeta de feria esto, tú. Hostia, tú. Y esto cualquiera lo deja aquí apoyado, ¿sabes? Es enorme, tú. Pistola de olas que no funciona, ¿sabes? Bueno, loquetes. Pues último día en el ciber. Ya hemos visto todo lo nuevo. Vale, ya tenemos esto montado prácticamente. Y poquito más. Hay que pillar dos lámparas. Eso sí. El arma para banear. Vaya basura. Vaya basurardo, tío. A ver. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Esto por aquí. Dos por ahí. Eso por allá. 610. Esa es la cara, ¿no? Hay que pillar un par. Que encima molesta el sonido, tío. Son todo pegas. Mala inmersión, ¿eh? Malísima. Malísima inmersión, tú. ¿Qué inmersión, ha dicho? Está mal, está mal, sí. Pues aquí se viene. Peticiones, plim, plam. 12.300. Ya es que de ahí no bajo. Ya. Ya de ahí no bajamos. Lo que dice. Yo creo. Lo tenemos todo pillado ya. También, de hecho, vamos a subir al tope las nuevas habilidades. Porque en cuanto durmamos, ya desbloqueamos del tirón la última habilidad. Atadón. Pum. Este sonido, tío, es música para mí, ¿eh? Pues antes de las 6 horas, ¿no? O justo a las 6 horas. Lo haremos. Mira, 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 mira. ¡Bum! Madre mía, tío, pero ¿qué pasa aquí, tío? Yo creo que incluso tengo ahora más gente que en la serie de YouTube, ¿no? Puede ser. ¡Quita! Mira el pavo ese ahí buqueado, tío. Vaya tela. Vaya telita. Estos son 220. Vamos a subirnos, yo creo. Esto es subírselo por subírselo. Realmente. Esto hay que ponerlo aquí. Esto hay que ponerlo allá. Espero que si meten otra actualización, que no creo. Pero si meten otra actualización al juego. Sea compatible. El último guardado con esa versión. Porque aquí he tenido que empezar de cero. Porque todo lo que yo había avanzado. No era compatible, ¿sabes? Con la nueva versión, tío. A ver, son otras palabras. Una gracia. Vale. Patadón. ¡Pum! Ponemos esto muy caro. Y ya está. No hay más. Maquillones. Son las cuatro. Ahora con la pasta que hagamos, pues... Nos enterramos. No tiene más. No hay nada que hacer. Es como leí la veo encima lo de 500 horas. Sí, lo de 500 horas. Eso es pistacho. Es un pistacho del tamaño de un... De un palacio. Y te lo digo yo que he hecho un huevo de secundarias en el juego. No todas. Pero he hecho un huevo de ellas. Y casi todas, me atrevería a decir, ¿eh? Me atrevería a decir que casi todas. Y no llego a 200 horas en el juego. O sea que... Vamos a por mineros. Yo que sé. Por hacer el tonto. Ah, no me dejas ya más. Ya me pide subir directamente al minero 3. Pero es que está mal hecho. Porque dime tú, ahora mismo... ¿Para qué quieres el minero 3? Si es que ya tienes todo. ¿Sabes? ¿Para qué? Eso molaría pues si te pudieses cambiar de barrio. Si pudieses comprarte una casa más grande. Y que tuviese utilidad la casa. Porque aquí puedes cambiar la skin de la casa para nada. No sirve para nada, ¿sabes? Pero wey. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas, OnlySnow, ¿qué tal? ¿Cómo andrameos? No, no. No, 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 no. Y eso que me pasé el dailed en difícil, ¿eh? Ojo que es mucho más fácil que el uno, en difícil. Mucho más. Ni 500 horas ni 500 oros. Ya te digo. Pues ya estaría, locos. Vamos a ver cómo va por el piso arriba aquí mi peña, ¿no? Mi gente sira. Disfrutando. Me mola más el piso de abajo, tío. Pero porque es que las recreativas, no sé por qué, le dan como todo el toque, ¿sabes? Arriba es como que queda más soso al tener que dejar espacios entre las mesas. No puedes poner las televisiones juntas. ¿Sabes? Y queda como más soso, tío. Las recreativas mola como quedan. La verdad. La verdad es... Vamos a probar el arma, a ver si funciona ahora o qué. Es que no creo, ¿eh? Cualquiera dispara dentro del ciber. Por lo mal que funciona esta mierda. Basura, tío. ¿El poli? Nada. No, es que esté mal implementada. Es que no está implementada directamente, tú. O sea, le puedes dar a dos personas solo. ¿Sabes? Un arma oculta, un arma que han metido en la nueva Actu. La nueva actualización. Pues vamos a dejarlo, yo creo, con 30.000 pavos, ¿no? Sí, con 30.000, con más de 30.000 pavos. En el bolsillo. Ya tenemos 30.000. Y a la una cerramos. Lo que te es. ¡Ah, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas! ¡Pum! ¡Pum! Pues ya estaría. Una y media. Venga, cada mochola su olivo. Como quien diría. Pues es tú, poloquetes. Vale. Mira, mira, mira toda la peña que baja tú de arriba. Ah, bueno, espérate. Vamos a venderle los bitcoins. A ver cuántos tenemos. A ver, ¿cómo? Y a ver... A ver con cuánta pasta nos quedamos. Llegaremos a 40.000. 34.000 tenemos, ¿eh? Vamos a ver... Los bitcoins. No, no hemos llegado a uno, pero por poco, ¿eh? 50.000 pavos, ¿eh? Ojito. No te pare. Igualmente, me hubiese gustado llegar a 100.000, pero no pudo ser. Ya, yo creo que es que llega un momento que el juego ya se torna repetitivo, porque es que no hay nada que hacer. Ya vas sobrado, tienes todo hecho. Solamente es meter cosas para... ¿Para qué? O sea, quiero decir, ¿para qué quiero yo 50.000 pavos ahora mismo? ¿Sabes? Es tontería. La verdad. Ah, estos son 99. 75. Pues nada, ya estaría, locos. Vámonos. El vergudo Enterprise se hizo con el barrio de nuevo, ¿no? Me voy a subir ahora, en cuanto despierte la última habilidad. A ver cómo es con estas habilidades todas a full, que son las nuevas que han metido. Mirad, la opción de comprar más propiedades, lo dudo mucho. Dudo mucho que meta más actualizaciones al juego, la verdad. Lo dudo muchísimo. Lo que sí me gustaría es que si lo hacen, fuese compatible este guardado con el otro, ¿sabes? O sea, con el nuevo, con la nueva versión. No tener que repetir otra vez. Sí, las habilidades ahora mismo dan igual, claro. Menos las de golpear, que hay una que puedes tirar de un golpe a las personas. Sí, parece que va más rápido. Parece que va más rapidito. Toma. Subo un rayo. Me viene todo el barrio detrás, loquetes. Vaya tela. Así que nada, eso sería, loquete, sin tener que hacer Simulator 2, un poquillo medio speedrun, ¿no? No hemos pasado el tirón en menos de seis horas, ojo, ¿eh? Sí. No. Gracias por ver el video.